¡Vamos! ¡Muy buenas chavales! ¡Sé Caramelo! Y estamos en Tom Clancy's Elite Squad Tenemos por aquí a la Elite La Elite de Ubisoft Ubisoft Mobile Ya está ¡Ay Dios mío! Mi gente, vamos a ver qué tal Vamos a ver si empieza todo esto ya a comenzar Estamos en directo o eso, creo A ver Ah, vale, vale, sí, estamos cargando Vale, me pone ahí como que cero bits Pero no entiendo por qué Vale, en principio estaríamos en directo O eso creo Vamos a anunciar que estamos en vivo y en directo ¡Ecto! Vale Tengo que decir que el juego me gusta bastante Lo está probando durante una orilla, cosas así Luego lo está grabando para YouTube y tal Y tengo que decir que me gusta bastante Ojalá funcione en el canal La verdad, que a la gente le guste Que lo apoye Porque este vamos a subir al canal principal Y de ser así, pues ¡Wow! Si funciona, pues sería Algo muy tocho De momento Bienvenido Marformer Hoy he sido el primero Bienvenido seas, compañero Y al señorito O mejor dicho Máquina A235241 Bienvenido seas Hola crack Buenas tardes De momento ha ocurrido algo que no me esperaba Sinceramente Y es que Creo que ha batido el récord De De visitas En O sea, de más visitas en menos minutos Del canal Han sido como 2.000 Lo he puesto por esto 2.119 visitas En 6 minutos De momento Lo digo El récord del canal Y a ver No sé si por mucho Porque no No sé más Se ve en la Todo eso Pero Wow, ¿sabes? Se ve todo bien, ¿verdad? El tema de Stile Element Debería verse Creo que sí Creo que tengo puesta en todo eso Bienvenido Pacolines Luke Troja Maxi Samu Toto Lauchita Trox El rompemadres ¡Hola! Y el tío Spectrator Danilov Luigi En principio sí Pero no No veo Stile Element ¿Esto verdad? Ah, sí, vale Sí, sí, bien, bien Justo quería ver eso ¿Vale, gente? El tema de las notificaciones Si salían aquí Ay Bueno, bueno, bueno ¡Uy! ¡Lancy! Uy, mira Me has dado muchísimas gracias, tío Mira Me has dado un emoticono Grande Grande Muchas gracias, compañero Me has dado un emoticono todo guapo El infinito Grande, crack Muchas gracias ahí Uy, pero bueno Y DSS Muchas gracias De hecho, creo que ha sido DSS A ver quién ha sido De los dos Ha sido Ah, ha sido Lancy Lancy Sí, se lo he dicho bien Muchas gracias DSS Presión en suscripción Y a Lancy Lancy Erigian Lancy Erigian ¿Qué tal? Y si cariérmelo ¿Cuántos años tienes? 83 Ni más ni menos Pero me considero muy bien Vamos, sí, gracias No me la esperaba esa pregunta ¿Qué tal, mi gente? La verdad es que lo he dicho Más o menos sabía De lo que iba a ser el juego ¿Vale? De que iba a ser Grit Squad Y todo esto Y la verdad es que Me ha sorprendido Me ha sorprendido para bien ¿Vale? Ya que desde el primer momento Ya se sabía que iba a ser un RPG Iba a ser un juego táctico Fuera o alejado del tema del shooter Del shooter, ¿vale? Como era el Rainbow Six y tal Me ha gustado bastante De momento me ha gustado Sinceramente De primeras creo que nos dan a montaña ¿Vale? Nos dan a montaña Megan y Nolan ¿Vale? Para la gente que no lo sepa De qué va Porque, bueno Porque no tengan ni idea Este iba a ser el supuesto Rainbow Six para móvil De Ubisoft ¿Vale? No es ni para Somos Sí, tiene personajes de Rainbow Six Como estáis viendo por aquí ¿Vale? Tenemos a montaña Tenemos a Ash Tenemos por aquí abajo A Caveira A ver si lo puedo dar Un pelín más hacia arriba Bueno, ahí tenéis a Caveira abajo ¿Vale? También tenemos a Buck Tenemos a Docaevi Creo que está por ahí abajo Mira, tenemos por aquí a Docaevi Tenemos a Echo Tenemos a Sam Fisher Que bueno, aquí lo ponen como Pero realmente ahora también Es de Rainbow Six ¿Qué es lo que han hecho en este juego? Incluso tenemos a Chrislock ¿Vale? ¿Qué es lo que han hecho en este juego? Pues bien, han mezclado Literalmente personajes De todos los juegos de Ubisoft ¿Vale? Tenemos a Rainbow Six Ghost Recon De División Splinter Cell Y de otros que ni reconozco De que son, sinceramente Dice, cambia el comando de Hashtag Max ¿Cuál es el que te ha puesto? Ah, Max Sí, cámbialo Tommy, cámbialo si puedes Y ponlo para el día Te lo digo ahora Vale, para el día 31 Si puedes, ¿vale? Día 31 A las... Está bien la hora El día 31, ¿vale? A las 4, 4 y media Uy, pero bueno A XXL Gracias por esa ganancia Escripción ahí a tope Ole, mis papus Ahí, mis parses Y lo he dicho Han hecho una gran mezcla De muchos personajes De Ubisoft En un mismo juego Me gustaría conocer A muchos de ellos Pero es que no los conozco Por ejemplo ¿Esto de qué es exactamente? O sea, ¿de qué juego es este? ¿Sabes? Está bastante... Creo que ponía 77 personajes Por cierto El juego es para móvil ¿Vale? Pero lo estoy jugando en PC Porque tengo puesto un emulador De hecho voy a bajar Un momentillo Esto Creo que está muy grande Vamos a ponerlo así Vale, más pequeñito Más elegante Yo creo, ¿no? Ahí lo tenemos Tengo puesto actualmente O me he descargado un emulador Porque me daba mucha pereza Grabar en el móvil Era muy coñazo He preguntado Oye, ¿qué hacéis para jugar O grabar esto? Pues emuladores Me he puesto... En un momentillo Lo he puesto todo Sí, solo es para el móvil Tanto para Android Como para... Tanto para iOS Tanto Android como iOS Sí, sí, sí Bueno, pero coño Un iOS Un iPhone o un móvil también, hombre Tengo, tenemos por aquí Un clan hecho Llamado Team Caramelo ¿Vale? Actualmente es lo que no me gusta Tiene plazas limitadas, tío Solamente a 30 He cerrado las solicitudes He dicho que en cuanto Se llegue a 6.000 likes En el vídeo que he publicado No sé cómo va Pero a nivel de visitas Ha sido bastante guay, la verdad Y eso En el momento que lleguemos a 6.000 Lo abro ¿Vale? Tenemos... Creo que... No me acuerdo dónde era, tío Porque es un poco... Un poco estrenado Todos los controles y tal Ah, ya sé dónde era, vale Actualmente soy nivel 4 Creo que se puede cambiar la imagen Ah, sí que se puede cambiar ¿Puedo poner una imagen mía? No, no Mira Ah, mira que... Ay, qué chulo este El de caveira Anda, qué chulo, tío Qué guapo este Guau ¿Cómo se desbloquea este? Se desbloquea... Se desbloquea abriendo ORP de evento Vale, pues vamos a poner mientras Montaña Montaña Ay, Valkyria está guapa, ¿eh? Este es Megan Retrato Ah, vale, Megan Digo, Megan Retrato Digo, vaya mierda de apellido, ¿no? No, que peje retrato, vaya Bope Retrato Vamos a ponernos a esto Vale, voy a pegar un poquito así Por encima de qué va este juego ¿Vale? En resumen Es un juego que va... A ver, es un juego en tercera persona Los personajes luchan automáticamente Tú eres como el comandante Puedes hacer que tiren habilidades Mejor dicho Tú eres como el comandante Y como comandante Puedes desde dar una escuda A tus compañeros Que esos escudos Se los dan a unos drones Puedes hacer un ataque aéreo A los enemigos Puedes hacer varias cositas, ¿vale? Pero en principio Cada personaje tiene una habilidad única Como por ejemplo En este caso en montaña Está hecho Idealmente para que sea un tanque Su habilidad especial Es ponerse Se me cago ahí hasta la baba Tú Dios mío Estoy... Me gusta, la verdad Me gusta Y nada, eso Su habilidad es poner el escudo delante Y recibe mucho menos daño Está hecho para eso Para tanquear, ¿vale? También tenemos... Ah, mira Pone aquí soldados favoritos Hay eventos Hay ranked incluso Que está bastante guay Aunque... Voy a hacer una cosita Para que lo veáis Ahí lo tenemos, ¿vale? Hay incluso ranked Que no sé cómo será el tema De los rangos actualmente ¿Vale? Y no... De momento no están desbloqueados ¿Vale? Por cierto El juego no sale hasta... Bueno, el juego no sale Que el juego en principio salía El día 27 Pero ya se puede jugar Así sin previo aviso No sé si habré dicho algo Ubisoft o algo Pero bueno, la verdad Mira, tenemos aquí esto Eventos Vale, como veis Vamos desbloqueando Como un pase de batalla Que va por niveles Etc, etc Como todos los demás También tenemos un sistema De abrir cofrecitos Que te van tocando personajes Mira esto que guapo Nuevo evento Evento Ningguau Mira, campaña aliados Aquí tenemos que ir bloqueando cositas Pen... No sé qué mierda es esta ¡Uf! Hay un montón de cosas ¡Ah, mira! Modo de jugar ¡Ah! Que se desbloquea Vale, que sí que se puede jugar El modo ranked, tú Pero es el nivel 15 Y si este juego es como el de Star Wars Pero de R6 A ver, es como Todos los típicos RPG ¿En qué sentido? Rise of Legends En más de lo mismo El de Vikings Más de lo mismo Son de ese estilo Es un juego de ese estilo Pero la verdad es que me mola La verdad es que además Como que Tiene una temática bastante No sé, que me gusta bastante Sinceramente Por eso Antes sí que me tardaba bastante En cargar las cosas Ahora, como veis Apenas me tarda ¿Vale? Y eso que estoy en el emulador Que debería irme un pelín peor ¿Sabes? Por cierto A los personajes Se les pueden cambiar las armas Puedes ponerle equipamiento Por ejemplo Aquí en el montaña El de Starry tenía La GSH-18 ¿Vale? Que tenemos por aquí Todas las cositas que tiene Y me dieron la La M1911 ¿Vale? La 1911 ¿Vale? Podemos ponerlo Podemos ponerlo incluso Esta Perdón, el diseño Un poco F También te digo Podemos poner la Kratos Bueno, esto se supone Que es para verlo Desde muy lejos ¿No? Porque están hechos Para móviles, tío No te dejan el móvil ¡Wow! Pues no sé Qué requisito tiene También te digo Como veis Aquí abajo ¿Vale? Tiene estrellas ¿Vale? De hecho me voy a quitar Un momentillo Aquí abajo Como veis Tiene estrellas ¿Vale? Los personajes A más estrellas tenga Pues se supone Que vas a ir siendo mejor ¿Vale? Podemos ir alcanzando Mejor dicho Podemos ir mejorando Los personajes ¿Vale? Y además pone por aquí Habilidades Resistentes Daño de habilidad Fomentado En un bla 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 Pues eso Este es Megan ¿Vale? Que es nuestro personaje Estrella Por así decirlo Es nuestro El personaje Que siempre suele ir MVP ¿Vale? Que más suele matar Porque como veis Tiene una torreta ¿Vale? Una torreta que dispara a la gente ¿Vale? Está bastante guay Pero esto Podemos mejorarla Como veis Nos van dando recursos Y todo eso ¿Vale? Y van aumentando Sus estadísticas Ahí lo tenemos ¿Vale? Brindaje Le da más dos No sé cuánto Lo equipamos A tope Bien, mira Podemos ir Que si un casco Que si no sé qué Pero lo que pasa Es que el casco No se lo vemos nosotros ¿Vale, gente? El personaje Es tal cual ¿Vale? Mira, podemos equipar Otro arma Ah, me hacen falta Cacharros de esto ¿Cómo se consigue? Aquí podrás ver Una lista De todas las localizaciones Conocidas para tu elemento Regresar a misiones A previas Es crucial para reunir Bla 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 Bueno, vamos a ir ahora A hacer eso Misión 144 ¿Qué es? Hay 144 misiones ¿Tú estás colado? Pero hay un sistema de energía ¿Vale? Como en todos los juegos RPG Así que mira Como veis por aquí arriba Tenemos 84 de 30 Dice En móvil Creo que tenías que Preregistrar para poder jugarlo Sí, pero aún así Yo he estado jugando Y ni me he registrado Ni nada O sí, no lo sé La verdad No sé si tenía la cuenta vinculada Vale Pues vamos a ir a jugar ¿Vale? Para que la gente vea De qué va y todo esto Bienvenido, Sergio Está guapo, ¿eh? Dice Buenas primeras impresiones ¿Habéis visto ya el tema Del gameplay? Ah, mira Hemos hecho cositas Toma y reclama Reclama Toma A mí es que me gusta eso de Que vienen cositas, ¿sabes? A ver Ah, bueno Esto es para empezar a jugar Wow Como veis Esto va por capítulos ¿Vale? Tiene un modo campaña ¿Vale? No sé muy bien De qué va exactamente la campaña Solo sabemos que hay un grupo Llamado Umbra Y tenemos que ir a matarlo Y no sé qué Y para eso Pues tenemos que ir acercándonos a ellos ¿Veis? Hay capítulos En cada capítulo ¿Vale? Hay diferentes misiones ¿Vale? Que si la 1 Que si la 2 Luego en el siguiente capítulo Cada vez Como veis Hay más misiones Y justo esto que veis aquí abajo Debajo del 02A 02B Esto que pone aquí de 900.000 Es digamos El rango de habilidad Justo lo que pone aquí abajo ¿Vale? Para que lo veis ¿Vale? Es el rango de habilidad ¿Qué significa eso? Es el nivel Al que nos vamos a enfrentar nosotros Contra esta gente ¿Vale? Como veis Dice posibles recompensas Dice primera O un personaje O esto ¿Vale? Suele ser un poco aleatorio Como veis Nos cuesta energía Hacer las misiones Porque es algo más que normal ¿Vale? De hecho mira Si completamos El tema de Porque estaba como por estrellas ¿Vale? A más estrellas consigas En una misión Pues más recompensas Estaban ir dando ¿Cómo se consiguen esas estrellas? Pues igual La de nivel 3 Se consigue matando a todos Sin que maten a nadie Y en el tiempo ¿Ves? Dice completado Sin bajas Y en el tiempo estimado Que eso es minuto y medio Vamos a darle a desplegar Mira Ah mira Podemos mojar incluso en montaña Ahora os explico ¿Vale? Es bastante Completo el juego Tiene muchas cosas Y es lo que me gusta ¿Verdad? Y encima Lo que he dicho Gente Ahora que estamos así Más gente y tal Más viewer Si este juego funciona y tal Que espero que sí ¿Vale? Va a ser un gran cambio Para el canal Porque vamos a tener Más contenido Vamos a tener contenido De DR6 como siempre Pero además añadiremos Un No sé Otra nueva sección Que sería De Elite Squad ¿Vale? Mira ya tenemos 407 De poder de habilidad De rango de habilidad De montaña Vale Aquí como veis Cada personaje Tiene un Un número asignado Ese número va a ir aumentando Según vaya siendo mejor ¿Vale? Como veis Actualmente estaríamos En desventaja Rango del cuadrón Tenemos 1131 Versus 1250 Ah pero puedo poner Más gente Bueno me están llamando Justo ahora Puedo poner más gente Ahora sí que sí Mira 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 Mis grandullones ahí Con estos no No he jugado todavía Claro porque Mira voy a quitarlo ¿Por qué? Porque estamos jugando 3 contra 5 Entonces pues podemos poner Otros dos más Vale esto no sé ni que hace Si te digo la verdad El Militifrozón Cada uno tiene una habilidad Diferente Os explico Montaña lo que hace Es como he dicho Es el tanque ¿Vale? Por eso siempre lo pongo ahí Como bueno Se pone y empieza a recibir Valas por todos lados Nolan es el médico ¿Vale? Es el que va Es como si fuera un dog ¿Vale? Va curando en medio de la batalla Megan es la artillera Digamos la que más mete Por así decirlo De momento Aunque vamos a ver Quién es este tío Porque este tío Miradlo un poco para aquí Defensa intimidante Salud aumentada En un porcentaje Con un aliado intimidante Entre el equipo Pues eso No sé qué se hace exactamente Tiene una metraleta Tu guapa La verdad Hay que ir calvito Vamos a entrenarlo Para que consiga más nivel ¿Vale? Así le ponemos Más tochete Messi se va del Barça Y se va a G2 ¿No? No lo he visto para ahí Hostia podemos ¡Hola! Hostia Ah lo puedo aumentar Directamente a nivel 4 Lo que no sé Qué pasa gente No sé por qué No sé cómo funciona El tema este Pero ¿Por qué a ciertos personajes Me dejan subirlos a nivel 4 Y otros solo a nivel 2 o 3? ¿Sabes? ¿Me va a dejar? Sí me ha dejado tío Guau Entonces esto no lo pasamos De easy vaya Podemos equiparle esto Voy a equiparlo De momento tenemos Un poquito de todo Y nos renta Vale Este se llama David Crenshaw Defensa intimidante Ah mira Me pone aquí las habilidades Soy un mongolo Disparo sextuple Apunta al enemigo Con el rango más alto En daño de arma Y efectúa seis disparos Con un daño De un 30% de poder de habilidad Cada uno Al llegar el sexto disparo Si el blanco está por debajo Del 30% de la salud El disparo Lo... Oh qué guapo Lo ejecutará Qué bueno Habilidad pasiva Me gusta, me gusta Ah mira Pina está Madre mía Polines Macho, macho, macho Vamos a subir a este Venga Entrenamos El caramelo Barça Matriz En mi caso Matriz Venga Tope Tenemos bastantes chapas Pero esto no sé si es porque No sé Supongo que porque sí ¿No? Vale Vamos para atrás Vamos a ver aquí nuestro escuadrón Ahora hemos avanzado bastante Así que deberíamos superar Con creces al enemigo Sí, sí La verdad es que sí Vale Seleccionar Ordenes de combate Las órdenes de combate Es digamos Lo que tú puedes hacer ¿Vale? Porque realmente Los muñequitos ¿Vale? Los personajes van a atacar Entre sí ¿Vale? Se van a atacar y tal Y tú lo único que puedes hacer Es O darles vida Por ejemplo Con este que tengo aquí actualmente ¿Vale? Que esto lo que hace Es restaurar instantáneamente Salud y quitar los debufos Con esto lo que haces Es que todos Fijen a una sola persona Y vayan todos en ese momento Por esa persona Esto lo que hace Es un escudo Que te quita Bueno Te da salud ¿Vale? Con un tempranador Y aplica Bueno No sé si te da salud La verdad Pero bueno Protege del daño ¿Vale? Y por último Esto lo que hace Es tirar misiles Este me mola bastante Vamos a poner El 1 Este Y el 2 Los cubetes Vale Es como está Vale Pues desplegamos Como veis Nos cuesta 3 de energía Tenemos bastante Así que Let's go A mí me ha tocado Un personaje legendario En un cofre ¿En serio? Pues Pues Que suerte has tenido ¿No? Melón Pero se ven disparando solos No tiene control total No, no, no A ver Creo que esto No sé si me lo podéis confirmar Es por el emulador ¿Vale? Lo de atrás Se ven disparando solos ¿Vale? Como veis Lo que podemos hacer nosotros Es Lo pongo así Porque así es el único momento De pauso que tengo Yo puedo hacer varias cosas ¿Vale? En este caso Como he dicho Las órdenes de combate son O dar salud ¿Vale? O los misiles Ambas tienen cooldown ¿Vale? Es decir Tienen Si tiro los misiles Creo que son 10-11 segundos De cooldown ¿Vale? Hasta poder utilizarlo Como veis Ellos empiezan a atacar Aleatorio ¿Vale? O sea Como veis Montaña Creo que está atacando No sé a quién está atacando Montaña Pero bueno Están atacando todos Por ahí ¿Vale? Si Van quitando vida Aparte todo Esta barrita Que veis justo debajo Del personaje Es su ulti O digamos Su habilidad ¿Vale? En el momento Que la tenga cargada Hará su habilidad ¿Vale? Lo que he dicho antes Esta es Megan Megan lo que hace Cuando carga su habilidad Al máximo Es desplegar una torreta Y esa torreta Sigue disparando Mientras ella también dispara Nolan Que era el médico El médico lo que hace Cuando se recarga su habilidad Es curar a la gente ¿Vale? Uy la perra Por dios Tapáis ya otra vez Cada vez que llama a la puerta No veo como se pone Por lo dicho Vamos a ver Que podemos hacer Perdón Vamos a atacar a este Si es un objetivo Es una ronda solamente Vale Una tomar por saco Mira Vamos a hacer Vamos a curar ¿Vale? Esto es como que da un radio Aquí mira ¿Veis? Durante 4 segundos Cura a la gente ¿Vale? Además de que ese cura De por sí Mira este era el médico Y va a curar a alguien ¿Esto qué hace? Vale esto es bastante fácil Es que lo superamos Con crece gente Pero eso nos está siendo Bastante fácil ¿Vale? De hecho aquí nos van a dar Las 3 estrellas Si nos van a dar las 3 estrellas De momento Vamos bastante Bien Blanco 3 alcanzado La última de las fuerzas de seguridad Se dirige hacia allí Perfecto Es hora de pasar A la velocidad superior No sé si las traducciones Están bien hechas Pero Sí Dice Son todas las franquicias de VN Un juego genial Sí a mí me gusta Que hayan hecho eso Mira veis Nos han dado las 3 estrellas Gente Rango Progreso Ahora puedo Ay Ya entiendo Gente Ahora madre Ya he entendido Claro Es que no entendía Porque a ciertos personajes Me dejaba subirlos de nivel Es decir Ponerle más estrellas Y a otros no Es porque hay que utilizarlos ¿Vale? Cada personaje Tiene un nivel Y tienes que ir jugando Con ese personaje Para subir el nivel Si no eres capaz De subirlo O sea Si no lo utilizas Pues F ¿Sabes? Vale A ver Vende 35 Vamos a darle a continuar Mira veis Ah no Que este soy yo Joder macho Ser imbécil Pues no No tiene nada que ver Lo que he dicho ahora No Pues no se como funciona El tema de eso Joder Me voy a cambiar La imagen Ah mira He desbloqueado algo Evento modo de juego Desbloqueado Supera retos exclusivos Consigue recompensas especiales Desbloquea Ah desbloquea soldados especiales ¿Vale? Como prometí Comandante He conseguido acceder A la localización De la gente For Echelon Isaac Briggs Isaac Briggs Es el de Tom Clancy Me parece En el panel de eventos Suele haber misiones Y desafíos especiales Se puede acceder a él Directamente Desde la plataforma Vale Dice Amo tu cuarto Crack ¿Te gusta? Muchas gracias Muchas gracias Tengo que hacer un par de cambios ¿Vale? De hecho quiero hacer Que aquí atrás Tenga una mesa Y se vea mi torre ¿Vale? Selecciona el panel de eventos Para acceder a todos los eventos disponibles Ya he añadido la misión De reclutar Isaac Briggs Creo que sí que sé Dice Es el de Splinter Cell Del For Echelon Es que yo no jugué De Splinter Cell Jugué de pequeño No me acuerdo de nada Dice Isaac cumple Actualmente una misión En Bolivia Si le ayudamos a solucionar Las cosas por allí Quedaré libre Para incorporarse el cuadrón Vale Que le ayudemos Dice Hostia me hay 600 Joder Escucha Acabamos de visitar A todos nuestros personajes Y ya no superan Y ya no superan Ah y solo son 3 Ah no son 9 Podría elegir hasta 9 personajes De momento solo me deja 5 Ah no si lo supero Que los 4 te dice A ver Ningún resultado Ah mira Aquí podemos filtrar los personajes Por 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 rol Vale Tenemos Defensa Es que no sé que es inferior Y esto Curación Y esto no sé si es ataque La verdad No se ve cierto Ah podemos mejorarlos todos Pues le he dado La verdad Dice Caramba tu perro te avisa De que te han llegado las pizzas Ojalá Pero no hay pizzas Ah mira Tenemos animaciones y todo Que guay Cucha Cucha Dice Interferencia Vaya Ah interferencia Vaya Me dais el deberos chicos Me tiene acorralado aquí Aún me queda Algún Algún As bajo la manga Interferencia Vale Vamos a pegarla aquí De hecho mira Vamos a hacer una cosita Para que vosotros veáis Las animaciones y todo Vale Que hay Vale En el siguiente lo vemos Mira vamos a poner esto aquí Para que vosotros veáis Que es lo que haces Exactamente las animaciones y tal Para que se vea más visualmente y tal Veis le mete cura Etc Vale Mira mira Podemos mojernos un pelín así Vale Podemos verlo mejor Vale esto en principio Es más que nuestro tío Si es que somos unos cracks Mira voy a poner el cohete Mira el cohete Mira el cohete Mira esto que chulo Objetivos 0-1 A mi me gusta A mi personalmente Me gusta bastante Ya me han dicho Este es un juego para móvil Mira ahí jefes Carson Mors No se si Los que seáis más fanáticos De Sprinter Cell No se si este es de ahí exactamente O es un personaje aleatorio Dice Despejar el camino Carga un proyectil de destello Y dispara al blanco actual El destello ciega a todos los enemigos Dentro de un cono Amplio durante 3 segundos E inflige un daño De un 50% del poder Y pues esto es bastante Bastante cheto Seguramente lo tire ahora Vale Esta habilidad que tengo por aquí abajo Es que no se como llamarlo Habilidad No se Esta habilidad Vale Lo que hace es que Aparte de dar vida A la gente que tú hayas seleccionado También te quita los debufos Es decir Te quita los Las Como decir El debufo en español Tío Te quita las penalizaciones Vale Entonces esto es mejor esperar A que A que tiren algo Vale Para lanzarlo Mira va a tirarlo ahora yo creo Mira si lo va a tirar Voy a tirar los cohetes yo por aquí Mira objetivos 2 Toma Venga Tomalo por saco Vale A ver si puedo hacer Que este no muera Vamos a curarlo Borus táctico Vale le da un pelín de vida Como veis Uff Me está molgando por aquí Uff Esta ya es más complicadilla Pero no Igualmente vamos a ganarle Si si ganamos Vale más cohetillos Jefe nivel 7 Vamos a poner el jefe Que está a tope tú Bueno te pagaron Ojalá me hubieran pagado No me hubieran pagado nada Y ya lo he dicho en el vídeo Si de hecho Lo dije ayer en el En el directo Dije Ostia tú Que en dos días salen los de Lo de Elite Squad Digo Voy a hablarle a Atali Digamos la La manager de influencer Vale la que habla con nosotros Para decirnos las cositas Para guiarnos etc Pues no me ha contestado todavía La verdad Más que nada porque está a vacaciones Jejeje Así que nada Victory Esto que es recompensa Ah me lo han dado ya Ojalá me hubieran pagado Tío Reunir suficientes créditos De inteligencia Para un nuevo reclutamiento Toma y a tope Ah que tiene un rifle Un R8 Activar a ver Isaac se ha unido al escuadrón Pero todavía quedan cosas Por hacer en su misión en Bolivia Consulta los eventos En cualquier momento Para continuar la lucha Habilidades ¿Puedo verla? No Vaya Ahora sí Proyectil aerodinámico Dispare un proyectil aerodinámico De anillo al blanco actual El impacto inflige Al blanco ¿Cómo? Al impacto inflige al blanco Un daño de un 60% Del poder de habilidad Y la ature durante 4 segundos Eso es bueno Cuando un enemigo pasa A apuntarte Lo silencia durante 6 segundos Ah que guapo Ah pero esto es Ah desbloquea en rango 4 Mira aquí te pone todo tú Que guapo Lo de pío Que significa Técnico Intimidante Me tengo que aprender todo esto El tema de los roles y tal Se podrían hacer buenas guías con esto Lo podemos mejorar a tope no 2000 Ah si tengo un montón Me han dado un montón de chapas Tío Joder Y yo pensaba Digo wow Digo esto tiene que ser Ubisoft Que me lo ha puesto y tal Pero no Pues es que Ubisoft no sabe mi cuenta de 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 móvil Saben entonces Como Sabes Mira podemos incluso mejorarlo Buah este es tocho de gente Este es bastante tocho de gente ¿A cuánto está? 426 Creo que este es de los más Grandes que tenemos Una misión en apuros Ah un amigo en apuros 2100 Ah esto es para seguir desbloqueándolo Mira mira Esta es la misión del compi 12.000 De momento No vamos a hacerlo La verdad Vamos a seguir nosotros con la compañía Mira veis Rey del cártel Ah que hay un montón de eventos Tío What the fuck Nivel 7 mínimo Oportunidad de redención Mira empieza una cosa Vale Y es cambiarme la imagen de perfil Porque me pensaba Que era el montaña Que había subido nivel Y no Era yo Dice Caramel Imagina todos los personajes Que tiene Ubi Que podrían meter En el R6 Con Sanfis Se tardaron Si la verdad es que si Tardaron mucho De hecho hay mucha gente Que me parece feo tío En plan Te meten personajes nuevos Así además Tienen una historia detrás y tal Y encima te quejas Diciendo que no tienen Imaginación Que son personajes Que ya tenía De otros juegos En plan tío Que quieres Vamos a poner este Vamos a poner este Es que si no me lío tío Si no me lío Por encima son exactamente Las dos mismas imágenes Vale Voy a ver si me han dado Alguna caja de estas Almacén De ore No sé dónde es Aquí Ah sí Aquí la caja de suministra A ver si me han dado Alguna Están guay Abrirlas tío Pero si abren así De arranque garantizado Ah no me han dado ninguna No Esto es para yo comprar Cajas si quiero ¿Verdad? Sí Ah mira lo ves No vea ¿no? A ver si que paga por ella ¿No? Ay que me pica el ojo gente Se me ha dado un telele ahora ¿Esto qué es? Se me pone aquí Una notificación abierta Ah el que he avanzado Me pica el ojo gente No pica Me está temblando Que me voy a morir gente No puedo dar a esto Ni nada Completo los eventos especiales Para conseguir recompensas exclusivas Ah esto es para conseguir A caballera Seguramente Mira nivel 6 Me dan una cajita Toda guapa Dice caramelo ¿Por qué tienes activado Que solo los suscriptores Puedan ver directo finalizado? Si yo pudiera te apuntaría Pero no puedo O sea te suscribirías Te refieres Por el hecho de que Todo lo que jugamos aquí Lo subo para el canal principal O para el secundario Entonces digo Si lo que quiero con esto Es hacer contenido para YouTube ¿Por qué dejo que todo el mundo lo vea? ¿Sabes? En plan Si quieres verlo antes de tiempo Te suscribes Y si no quieres verlo antes de tiempo Pues esperas unos días Hasta que se suban a los canales ¿Sabes? Me pica los más de cielo Los algo tío Me llamo origente Una cartita Recompensa Pues reclamamos Mira Valkyria Tú que salas Mira antes se me ha quedado El sincronizando a este O me salía quedado dos por tres Pero ahora ya va bien Antes iba Un poco ahí Un poco malamente La verdad Por esto tengo un clan Bueno si ya lo he dicho al principio Nada Objetivos Si Vamos a seguir aumentando Ay Tiene sentido Todo tiene sentido Compañero ¿Por cuál vamos? La de uno la hemos completado Sí Mira Al 18 me dan una caja Gente Al 18 de De straight Es que no sé cómo llamar a esto Tío ¿Cómo llamamos a esto? Es que son como No sé Ya podría haberle puesto un nombre Tío Vamos por esto Venga Desplegamos A tope En marcha ¿Cuál es el nombre del clan? Se llama Team Caramelo Team Espacio Caramelo Vale Mira vamos a mejorar a todos Es que de hecho Quiero mejorar Montaña a tope Listo para mejorar Esto da salud Toma ahí El salud a tope Ah lo puedo entrenar Para que sea Ahí va Lo puedo mejorar Y todo ¿Veis? Porque ahora este Puedo ser un a nivel 5 ¿Es porque yo como jugador Estoy a nivel 5? Es que por ejemplo Este Es que no sé cómo va exactamente Por ejemplo Este está al nivel 1 Porque no me deja subirlo más ¿Sabes? ¿Es porque tienen que jugar con él O buscar cosas de él? Creo que sí Creo que sí Es eso Dice Pero sabes O sea A mí sí me gusta Que metiesen a Sam Fischer Como un personaje Ya de la compañía Pero eso de meter A Nomad a Rainbow ¿Qué clase de habilidad le meterían? Nomad te refieres al personaje ¿No? Es que creo que Nomad Es de Ghost Recon O algo así Es que me habláis de ello Como si lo conociera todos ¿Sabes? Es que no sé lo que hace Nomad Realmente De hecho Si fuese Nomad Tendría que ponerle el nombre del personaje Porque ya hay un Nomad Una Nomad De hecho Ah mira Podemos cambiar el MP9 Hostia Pues mejor en todo Alex Nolan No sé si es bueno Que le pongamos todo esto a todos Más que nada Porque me voy a Voy a quitarme Objetos que ya tengo Materiales ¿Sabes? Dice que una cosa Es el nivel de personaje Y otra es el rango del personaje Ya a eso me refiero ¿Cómo subo de rango del personaje? ¿Veis? Aquí está el nivel 2 Supongo que es haciendo misiones De ese personaje o algo Estamos subiendo el rango de habilidades De todos los personajes que tenemos Mira Al momento sí Porque esto solo consume La plata esta Tío Quiero saber las cosas No, no No respondáis a la gente Que nada más que viene a meter bulla Como si no se hiciera ¿Vale? Como si fueran cucarachas Acaso las pizzer De vez en cuando ya está Esto lo podremos incluso subir Vamos a subirlo De hecho vamos a subir a todos Vamos a ir a tope Dicen Nomad del R6 no tiene nada que ver Con el Nomad de Correcon Ya Pero ya tiene el nombre ¿Sabes? ¿Cómo llamarían ahora A Nomad De Correcon Dentro De R6 No lo llamaría Nomad Tendría que llamarle Como se llama Nomad realmente ¿Sabes? No por su alias Que habría dos Nomad En R6 Es tontería Es absurdo Es lo que estábamos hablando Compañero Que no se entera usted Hombre Lo he dicho más o menos Ahora todos los que podamos ¿Vale? Ah lo tenemos todos ya Vale En marcha Ya vaya tú Se ve desde aquí ¿Tenemos alguno más? No lo mandan ninguno Mira el Nulek Rebloqueamos esto Ayuda en combate Restauro un 2% de salud A todos los aliados En un red de 4 metros Durante 4 Suprime Ah no este no es No Es este Ah no me deja verlo Vale vale Digo si era lo mismo Vale pues vamos Full chetados tú Fíjate casi el doble Deploy unit Deploy unit Dice tienes que conseguir Una especie de fichas De personajes Y cuando consigues Lo del fondo Está buqueado tío Y cuando consigues La suficiente Se puede subir de rango El personaje Vale El caso es que no sé Cómo hacer eso exactamente Vale de primeras Gracias a nuestro Ataque coordinado Se repete Vale hemos conseguido El cohete Elite nivel 3 Aquí Solo da 1 Si Vale pero Deberíamos ganar de sobra Vale vamos a meterle aquí Al medio Para que dé a todos Ah solo usa 1 Ah no es a varios Verdad Vale si es a todos estos Es al rango Vale 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 si 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 Vale falta la segunda oleada Me gusta que sea por oleadas Tío Me mola bastante De momento va a ser muy fácil Todo esto Vale Pero eso nos complicará Tendremos que farmear Etc Mira este el escudo Este el escudo Le va a picar un en toda la boca Si supongo que pasaría Con el tema de De Nomad El Nomad de Ghost Recon Harían como Cosan Fisher Que si Que tu el personaje Lo conoces como tal Pero luego Fíjate como lo han hecho Si Tiene a mi matemática Y tal Pero No tiene nada que ver Con su pistola ¿Sabes? Con su habilidad Por ese estilo Y De momento vamos Vamos a tope Punto de entrada despejado Ábrete Sésamo Ese es Nolan Me gusta bastante El médico Pues se pone ahí El tío Lo ves ahí Yendo a por el Que está más herido Y lo cura Véctore Vaya 3 estrellas Eso es muy bueno 12 4 16 Ah mira Veis aquí estamos desbloqueando a este Veis esto es lo que vosotros decís Para el tema del personaje Ah mira Hostia pues es complicado pasar de nivel Con el personaje Son 50 Me dan 3 Si acaso En este caso SR7 ese juego ¿Qué dice hombre? ¿Qué dice? 15 16 18 Vale Si nos pasamos este Que no vamos a pasar Porque tenemos más puntos y tal Nos dan un cofrecito para abrir Nada A mi me gusta A mi el juego me gusta bastante Mira podemos seguir mejorando Esto lo que hace es Ah que tengo un montón de estos A ver Estas son las mejoras que tenemos Vale estoy acostumbrado a dar el escape Pero no No he que dar el escape Porque entonces lo que hago es que se me sale de la pantalla Aquí está Equipado Ya deberíamos estar todos ¿Verdad? Falta uno Vamos Vamos de momento Bastante guay Yo creo que me puedo pasar toda esta campaña En plan Hoy y fácil ¿Sabes? Dicenme lo que motivaste y no lo descargo otra vez Es que a los juegos hay que darle un intento ¿Vale? O al menos entender de que va Porque si tu vas con la mentalidad de Hostias Un R6 en el móvil Hostias Quiero hacer lo mismo que hago en PC O en consola en el móvil Por repente ves esto y dices ¿Qué cojones es esto? ¿Sabes? En plan No quiero A mi este tipo de juegos me gustan Porque para echar el rato así ¿Vale? Para estar en el móvil Echarse unos minutillos Está guay ¿Sabes? Venga A tope de la carga La verdad A mi no me deja descargarlo O sea, instalarlo ¿Pero te aparece para descargarlo? Si, ¿no? Puede ser porque tu móvil no sea compatible No lo sé No voy a como tardar esto, ¿no? Tarda demasiado, ¿no, gente? ¡Vamos ya! Vale Vale, no sé qué pasa A mi me envía un server de Discord ¿En serio? El móvil no es compatible Una vez por el libre Pues saca la pillada, me parece, gente ¿Este es para ellos? Sí Pero no sé si puede descargar ya para ellos Sacala pillada, gente Tiene que echarla para atrás Cerramos No puedo copiar De hecho, mira, ahora que estamos por aquí Ah, ¿por qué se ve eso? Ah, porque mete una... No sé por qué se ve eso, ¿verdad? Este por aquí Un segundito Este Es que lo he dicho Estoy desde un emulador Y se ve un poco eso Vamos a poner mi imagen to guapa Una imagen Imagen Examinamos Está abriendo el juego mientras, ¿vale? No preocuparse Voy a poner este, yo creo, ¿no? A ver Sí, este Ahí lo tenemos Pongo ese mientras, ¿vale? Mientras se va abriendo el juego No creo que le da demasiado Totalmente digo Vale, bueno Todavía está ahí un poco Ahí en proceso Ya debería estar No, también no También no Y no responde Saca la pilla ahora Me cago la madre que lo he parido ¿En serio? Venga, vuelta Está cargando No, no Saca un poco Cuidado, tío No No me lo pilla, tío Vale, a ver ahora ¿Por qué pone esto? O sea, es que me coge el string deck No sé por qué Que me coja el string deck, hombre ¿Y si cierro el string deck? Tampoco, tío WTF Está bien en el malo en casa En el pequeño Voy a ver si me Me lo pilla ahora Welcome back, commander Welcome back, commander No me lo pilla, gente ¿Qué le pasa? Está cargando, ¿vale? Uso el Memu Memu Play Que es el primero que me ha salido por ahí Y digo, pues mira, este mismo A ver, un segundinho Ahora, madre mía No me lo pillaba, tío De hecho, se me ha subido el volumen Sí Ahí, temerla, parche Ahora sí No sé Los emuladores, ya sabéis Bueno, está todo perfecto, ¿verdad? Vamos a ir a pegarle Ostras, al mundo Quiero desbloquear a Tachanga Pero ni idea Yo también Pero habrá que ir avanzando No nos van a dar ahí a Lo guay, ¿sabéis? De hecho, como el tirón de este juego O sea, creo que el tirón de este juego Es La base de jugadores La base de jugadores de R6 Vale, entonces los personajes así de R6 Pues tardaremos un poquito en poder Tenerlo, ¿sabes? Mira, con suerte ¿Vale? Porque hay bastantes errores y tal Así de vez en cuando Con suerte a la gente Que jugamos así de primeras Luego nos dan Oye, por Como compensación Por el estado de los servidores Eso, por fallos Toma, y te dan cositas gratis ¿Sabes? Eso es cuando me Cuando más me gusta Y yo Sí, Pay to Win Creo que todos los móviles Son Pay to Win No, gente No estoy seguro, ¿vale? Pues no Creo que nunca ha jugado Casi nunca ha jugado Un juego de móvil Pero Diría que Por ejemplo Todos los que he promocionado Todos eran de Pay to Win El Rise of the Legend El Vikings Pay to Win Y este creo que va Por el mismo estilo No va en coña Porque si es juego gratis No creo que vayan a hacer Un juego gratis Que no puedan sacar dinero De ningún lado ¿Sabes? Vale, es nuestra oportunidad Pero no sabemos Lo que nos espera ahí dentro Así que mantenedos alerta Nuestro objetivo es entrar Y salir de forma rápida Vale, nivel 3 Nivel 3 Mira Ah, mira Te pone por aquí Vale, vale Mira, te pone por aquí abajo Justo cuando estás aquí en pausa Aunque también te digo una cosa Me gustaría que el juego Se pudiese pausar ¿Vale? Para poder pensar Y no hacerlo todo Así como estoy haciendo ahora ¿Vale? A ver No puedo No puedo dar al espacio Para pausarlo, por ejemplo En EOS Va un poco lento, la verdad ¿En serio? No se me voy a decirte La verdad Pero si me lo dice Puede ser así Vamos en primera Por el médico ¿Vale? Que es el que nos renta Siempre matar de primera Porque si no Por mucho que le bajemos La vida a los demás Si va curando ¿Sabes? Pues nada Vamos a meterle aquí Entre la boca a este Toma, vale Mita de vida Vale Mira, a ver si Mira cómo lo cura Mira cómo lo cura El melón Ah, no, estáis viendo Perdón Gente, sol Vale, me tomamos bien No voy a tirar la cura Es que no sé si hay cooldown Entre uno otra vez Voy a hacer justo eso Voy a meter cura, vale Omito esto Vale Vale, no, no hay Vale, perfecto Pues iba a tirársela a este De hecho no iba a tirársela Ah, ataca dos Perfecto Por el radio Ah, toma por saco el médico Creo que ya sabemos Lo que hay dentro Vale, mira Aquí vienen más Aviso, jefe Este quién es ¿Qué pasa, amigo? Lanza granadas Lanza una granada Contra el enemigo Con la salud más alta Al impactar la granada Explota dentro de un área reducida Infligiendo al instante Un daño de un 40% de habilidad Los enemigos alcanzados Se queman Con un 15 Joder No ve a la puta Lanza nada, ¿no? O sea Le mete O sea, tira la habilidad Contra el objetivo Con más salud Le quita un 40% de vida Del poder de habilidad Y encima lo quema Durante 4 segundos Joder A ver Vamos a verla ahora Mira, mira Mira la habilidad Este, toma Me tengo matada acá Ah, mira La han metido A ellos en el escudo Eh, vida de momento No necesitamos más aguantar esto No, vamos a aguantar la vida El líder enemigo Está absorbiendo Todos los daños Recibidos con una barrera Pero esta vez Parece que hay algo Que hay algo distinto Nuestra inteligencia Indica que dicha barrera Debería desactivarse A intervalos fijos Calcula tus órdenes Con cuidado Ah, que guapo O sea, tiene un escudo El cual repele Todo el daño Pero se va quitando Cada X turnos Así que tenemos que Calcularlo Mira, voy a hacer una cosa Ya voy a pegar dentro La boca este, ¿sabes? Toma, cálculate eso, amigo Vale, este va curando Perfecto Vamos a meternos un escudo Si lo hago así Le mete a todos El radio Creo que sí Vale, sí Mira, bloqueado Bloqueado, bloqueado Sigue bloqueando Esperamos Al final, fíjate Se le quita Mira, granadas Pero muere, ¿verdad? Ah, se acaba Mira el cabrón Va tirando granadas Mientras está con el Vale, creo que va a salir No, vamos a esperar un poquito Ahora Ha muerto, menos mal Le voy a tenerlo en toda la boca Guiño al Lord De hecho, el Lord Está por aquí Y todo en orden Pero las instalaciones Están hechas Es un desastre Aguerrad con Todo lo que podáis Y regresar a la base Seguro que encontráis Algo útil Hemos superado Las tres estrellas, gente Luego desbloqueado Umbra, Malta Común, dos mil experiencias No sé para qué es lo verdad Vale, sí Las tres estrellas Bien, bien, bien Vale, creo que hemos conseguido Un personaje nuevo ¡Oh, mira! Antes de abandonar el edificio Umbra intentó destruir Tantas pruebas como pudo Sin duda No les interesaba Que encontrásemos nada Las probabilidades De encontrar algo útil Eran muy remotas Pero valió la pena intentarlo En nuestro primer golpe De suerte Desde... No sé qué ¡Ah, qué guay! ¿Estás as? Ah, nos llama Ana Encontré un archivo Que parecía prometedor Por supuesto Estaba cifrado Y acceder a su contenido Resultaba imposible Incluso para... Según ella Solo había un experto Que pudiera ayudarnos Un fantasma Que repone el nombre De G1U ¡Qué guapo, no! G1U Parecía convencido De que alguien especial Podía decirnos Dónde se escondía este tipo Estar con él Era solo cuestión de tiempo Está guapo, eh Le han metido así Cinemáticas y tal Con su historia Dice Reúne... Reúne suficientes créditos De inteligencias Para el nuevo reclutamiento Por lo recluto ¿Qué le pasa? ¡Midas! ¡Uh, como el rey! A ver, que lo que hace Dron explosivo Envía un dron explosivo Al blanco actual Y está ya a alcanzarlo Infligiendo un 160% De daño y habilidad A cualquier enemigo Que dentro de un radio amplio ¡Guapo, qué guapo! Me gusta Me gusta, crack Activado Técnico Vale, mira Los de la cruz Son técnicos Que pueden ir curando O haciendo cositas Mira, la MPX Está worth, está worth Venga, ahí a tope No, la historia está guay, tío Cada vez nos dan más Y no entiendo por qué O sea, no me entero De cuando me dan Las chapas estas, tío Tengo que verme el nombre De a ver cómo se llama, tío Para llamarlo bien, ¿sabes? Está potente, está Sí, sí, está potente, tío Esquipamos Si podemos equipar también este No, se ha quedado pillado Vale, sí Se ha quedado pillado, perfecto Ahora, vale, gracias No sé, ahora me está dando Un poco de lagazo, ¿eh? Si te das cuenta Le he dado, pero no se activa ¡Vamos, hombre! Se me ha quedado pillado Está flama, sí, sí Bueno, hemos aumentado bastante El poder de habilidades del personaje, ¿eh? Se ha quedado pillado, gente A mí no me deja instalarlo Pues a mí se me ha quedado pillado aquí A ver, si el día escape Me salgo del emulador Pero no quiero ¿Cómo? ¿Se ha quedado pillado otra vez? ¿En serio? No creo, ¿no? No puede ser Que se me haya quedado pillado En... Dos veces se quiera prácticamente Voy a ponerlo nuevo, ¿vale? No, de hecho no me deja ni quitarlo No, se ha quedado pillado, tú Ah, mira, ahora, ahora, a ver Ahora, gracias No, tengo que cerrarlo Qué raro, tío Mejor de BlueStack Este se llama... MemoPlay Lamentable Hay que mejorar ese emulador, ¿eh? Está medio chafa Puede ser, puede ser que sea el emulador Pudiera ser A ver si vuelvo ahora a pillarlo Se lo pilla ahora, ¿vale? Puede ser Entonces el mejor... A ver, decime El mejor emulador Es el BlueStack Me lo descargué una vez Y... Pues otro poco más ¿Es el mejor? Vale Pues para el próximo día Me lo descargo Es que nunca había usado uno Y pues eso Estaba probando simplemente La cabina bien fachera Sí, está guay, ¿eh? Está chula Sí Me está entrando Estoy entregando a esto Pero no sé Me da bastante fallo Y no sé si es por el emulador Porque antes me ha ido perfecto, ¿sabes? De hecho, llevo... A lo mejor llevaré como una hora así, ¿sabes? Vale, el puto volumen Se me sube para las nubes, tío Cada vez que entro y saco Venga, hombre ¡Ponete! ¡Ponete, emulador! No, lo pillo ahora Ahora, vale, perfecto Vale, además sigue con los objetivos Ya hemos ido a tope Porque ahora se me ha quedado a pígat Ya igual ¿No pudiste reclamar a Echo? No porque... Yo por lo menos no O eso creo ¿Vale? Me dice de... ¿Es este? ¡Ah, ya estamos en el 3! ¡Ah, nos hemos pasado todo esto! ¡Qué bueno! ¡Wow! Me dice de... Como de comprarlo Digo, pues de momento No voy a comprar nada, la verdad Música de momento épico La música está guay, ¿verdad? Es muy... Muy picarda Creo que están casi todos los de R6 No mancoña Guay, gran cantidad de ellos Pueden mejorar a ella 2300 con 2600 Y voy a darle a mejorar Venga, me voy a darle a mejorar A ver si no se pilla Vale, bien No, no, no No se ha pillado, perfecto ¡Eh! ¿Esto qué es? ¡Ah! Puedo mejorar el ranco del personaje Sincronizando Venga, hombre Sincroniza Grado de equipo 2 Ah, o sea Que voy mejorando Todo su equipamiento Y cuando tengo los 5 Lo mejor de nivel Por así decirlo O eso, ¿crees? Está guay Que puedas usar más de un personaje En este sentido ¿Sabes? A ver contra quién nos enfrentamos ¿O qué es esto? Porque este es nuevo Esta es una misión nueva Cinemática activada Pues el cielo está bugueado Y no sé si es para emulador Vale Nivel 4 Nivel 5 Más allá por este Siempre va por los médicos Le pega 3 Pues toma en toda la boca Reduce el daño ETC Va a ponersele aquí Para que no le quiten tanta vida Ah, esto es Tokio Japón, ¿no? Hay una oleada Está easy win en principio Ostras, espérate A Nolan se están liquidando, ¿eh? Tiene poca vida El médico O al médico le hemos quedado Muy poca vida, ¿eh? Vaya dos objetivos Hay que matar al médico, tío Que se cura mucho Mira, otro le va a curar Mira cómo cura Vale, bim Grande nuestro médico ahí a tope No metamos bien con este Vamos a pegarle al nuestro médico Vale El escudillo de los demás muertos Ese muerto Este le va a pegar la ulti Y ya está muerto Bueno, el monte está mamadísimo Yo te lo digo En aquel video dije Va a estar tocheta Y es cierto Hola, me han dado 27 ¿Por qué me han dado 27? Del tirón Para el personaje Pues no me decía nada Yo me decía que para antes, ¿sabes? El número 2, 1900 De momento podemos ir hasta Hasta esta Uf Eso va a ser complicado Venga, a tope Tenemos una caja Para reclamar Mira, el monte ya podemos Mejorarlo Tenemos una caja Para abrirla Ahora abrimos De hecho voy a ir a abrirla Quiero ver Qué es lo que es Carga, amigo Carga ¿Otra vez mejorada? Ah, pues claro Mejora todas Ahora me voy a dejar Mejorar un poquito Nuevo grado Grado de equipo 2 Vale, vale, vale De aquí a una semana Estoy haciendo guías del juego, gente David Ah, de hecho Podemos meter a otro A ver, espérate un segundo Vamos a quitar a este Mira, claro Tenemos dos para meter De hecho tenemos Este y este, mira Caro, hombre Caro, compañeros Que estáis ahí Sin hacer nada No seáis aquí vaguitos Caramba Ambos son nivel 5 Fíjate De media son mejores que esto De base, ¿sabes? Mejoramos a tope Estoy en directo, ¿vale? 2 Vale, vinico Se me ha quedado pillado No, no, está perfecto Vale Si de media Le hemos subido ya más que los otros Eso que tampoco Hemos hecho demasiado, ¿sabes? Vale, está perfecto Isaac Está listo Y el Midas Vamos a ver qué tal Buenas, Kirsa Bienvenido Buenas, bienvenida Buenas tardes Se quedó un poco pillado Esto de vez en cuando, ¿eh? Ahora Un poco buggeado Vale, ya podemos combatir ¿Cuándo tenemos? 2.400 Easy win Vamos a ir a Isaac A ver qué es lo que hace exactamente ¿Te está gustando? De momento sí Me ha gustado bastante Es un juego Sigue cierto De echarle muchas horas Y sobre todo Es un pay to win Descarado de momento, ¿eh? Creo Pero tiene toda pinta, ¿verdad? No me sorprendería Bueno, metimos todo esto Vale Vamos a ir a por el médico Aunque podríamos ir a por este A ver si puedo meterle A quinto y medio Creo que si le doy a este Vamos a meterle aquí ¿Le mete tres? Sí, mete tres Vale Vale, vamos a meterle la cura ¿A quién es el que más le están pegando? Ah, son cuatro bajo ataque Vamos a hacerle a este Hostia, hostia, hostia La montaña es la que están pegando ¡Montaña, montaña! Mira, 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 se olvida Toma, toma, dale Hostia, se van a cargar montaña tú No me lo creo Aguante, montaña Ahí va, ahí va Que me lo matan Me lo matan a mi hijo ¡Uy, qué bien! ¡Qué bien el mijo! ¡Cúrate, papá! ¡Cúrate! ¡Oye, oye, oye! ¡Venga! Puto suegototo, venga ¡Uf! No me funcionó el clan de Tom Clancy El clan El clan creo que estaba bugueado Al principio a mí se me bugueaba Me daban como unas Como un material para hacerlo Pero se me bugueaba Luego ya reinicié y me lo pude hacer Pero es como de pago Pero luego te dan chapitas Mira, Megan MVP Es una cala, ¿eh? Nivel 6, gente Nivel 6 Debloqueamos algo Easy Ayuda en combate Ahí tenemos un orbe de esto ¡Hola! Hola, la recompensa, tú Madre, un montón Y mira, más energía todavía Vamos a abrir eso Vamos a abrir los cofres Reclamamos Un personaje nuevo ¿Este es back? ¿No puedo verlo? No Apenas Tengo que darle aquí arriba, tío De arriba a la derecha Que es más fácil Vale, almacén Extra la caja de suministros Creo que tenemos dos, ¿eh? A ver si nos aparece para abrir Yo creo que sí que tenemos dos ¿Me puedo unir al clan? Sí, pero en cuanto lleguemos Al reto este, ¿vale? ¿Es este? Mira, reclamar Sí, tenemos uno ¿Uno solo? Vale, nos pueden dar todo esto ¡Uy! Mira, Valkiria Un señor muy viejillo A ver Ah, ¿este es Doc? Sí, este creo que es Doc Un poco pocho Pero sí, sí Mira, Valkiria Un señor aquí Que parece mexicano Ah, mira, estos son los legendarios, tío ¿Esta quién es? No puedo verlo Venga, vamos a reclamar A ver si hay suerte, gente A ver qué es lo que abrimos Que sea algo legendario En plan todo hecho ahí Todo épico, tú Todo picardo Puso en desbloquear Que me toque el cotocho ¡Ale, cotocho! ¡Y! ¡Uy! Es un legendario ¿Este quién es? ¿Un señor con bigote? ¿Cómo que comprar? No ¿Quién es este señor? Ah, no puedo bloquearlo Pero oye, me han dado algo Para ese señor ¡Grande el señor! Mira, ¿ves? Esto es para abrir más Sí, es un paint to win, claro La verdad Es obvio Nomás arriba, ¿era nomás? No tengo más, ¿no? Gratis en 6 horas Puedo pagar, pero paso Mira, ya tengo otras 41.000 chapas, tío Un señor con bigote No sé qué es lo que hará Pero me gusta Sí, también está Docaevi Mira, esto es el evento Esto es para... ¿Cuánto dura esto? El tema del evento, gente Porque esto es para subirme de nivel ¿No tiene tiempo de que se quite? No Esto es para chitar a este personaje a tope, ¿eh? De hecho, podríamos hacerlo De hecho, creo que podríamos hacerlo En vez de ir a por la campaña ¡Guau! Pero es que se complica Y se hace muy difícil, ¿eh? Vamos a por esto, ¿pa? Esto es para chitar a todos los personajes, ¿eh? Las armas son una parte fundamental En el equipamiento de un soldado Puedes mejorar armas Consiguiendo cianotipos No sé qué es eso A través de batallas O de otras fuentes, ¿vale? Entrenamos, entrenas Entrenas Montaña a tope Que casi te matan, amigo Casi lo matan Hostia, pues si mejora mucho, tío Venga, el equipo a tope ¿Qué son los cianitos estos? Perdón, esto no era Es que no voy a decir Que hay cosas nuevas, ¿sabes? Como aprendérmelas aquí ahora de primera Entrenamos Venga, vamos a tope Me gusta Porque en nada que haces Ya puedes mejorar nuevas cosas, ¿sabes? Muy buenas San Jacobo Creo que eres Bienvenido seas, compañero Vamos, hombre No te quedes pillado Nuevo nivel Ya está a nivel 6, ¿es este? Gracias Ahora sí Nuevo equipamiento Aquí vamos Vamos a poco last Creo que es para el emulador Eh, cuando pueda Me hago eso, ¿vale? Cuando pueda Me descargo el blue stack ese Porque estaba un poco pocho, ¿eh? Y como que lo suelo anda sufriendo y mucho Pues, pues Supongo, no lo sé Bueno, vamos a esperar Que esto se haga Bueno, Adrián Bienvenido Vale, aquellos que lo habéis probado ¿Qué os parece? ¿Qué le quitaríais O qué le haríais? Dice Yo tengo que reiniciar el juego De vez en cuando Para mejorar los personajes Pero tú lo usas desde el móvil O desde un emulador Es que yo no sé Si para el emulador Es por... ¿Sabes? Porque creo que se ha que la pillado Vaya Móvil Entonces el juego, sí ¡Uy! Pero bueno Muchas gracias Achelius Ahí a tope Achelius Reiniciamos de nuevo Venga, a tope Anda, Achelius Esa gran suscripción a tope A mí también hay un teléfono Entonces es del juego, gente Entonces es del juego Yo pensaba que era del emulador Pero no, no Si os pasa a mucha gente Bueno, a mucha gente Si os ha pasado y ha sido Desde el móvil Es por el juego El emulador no tiene culpa ninguna Por así Le echamos todas las culpas Sí, El Ángel Sí, ya está en la Play Store Sí Play Store Ya está por ahí Voy a ver una cosita, gente Voy a ver a cuántos likes está Bueno, cómo va el vídeo Eso para empezar Y pues a ver Hostia, 15.000 visitas En... Hostia, pues en una hora ¿Sabes? 15.000 visitas en una hora Más fuerte, más fuerte 2.000 likes Vale, lo meto bastante bien Luego leeré los comentarios ¿Vale? De la gente A ver qué le parece Dice Caramelo Me ha gustado un comentario Que decía Justo es el primero ¿Sabes? Dice... Caramelo Caramelo no empieza con Y estábamos en Rainbow Suicide Yo, imposible Estoy entrando Pensaba Pensando Que iban a jugar R6 Con toda la squad Con personajes Elite La gente tiene mucha imaginación Vale, a ver si se carga ya esto Creo que no suele cargar Hasta que estoy ahí Un ratillo ¿Se creció otra vez? Sí No sé Creo que nos vamos a tener Que acostumbrar a eso Vale ¿Alguien sabe Ahora? Vale, es cuando Llegamos un ratillo No pilla de vez en cuando esto ¿Alguien sabe Cómo acceder A cargo aquí En soldados? Ah, pero los de aquí No los puedo mejorar, ¿no? No Ah, sí Se lo puedo mejorar No se ve, tío Bueno, mientras voy a ir Mejorando personajes Vale, a ver si se pone No aparece, tío ¿El juego es sin conexión? No lo sé La verdad No sé si sientes Tío, no se puede No me deja, tío What the fuck Es que no es la primera vez Que uso un emulador Para todo esto No sé ¿Qué le pasa, tío? Yo veo más grandemente Los personajes, ¿eh? Ahora, no sé Se queda muy pilla a veces Esto Mira, podemos cambiarle Este el arma A David Uf, son 100, tío De momento este Lo voy a mantener, ¿vale? Porque, no sé Son 77 personajes Vamos a ir abajo del todo Mira donde están Todos los personajes Así, ¿tócho? Mira, Valkiria, Twitch Mira a Tachanka ¿Cómo se consigue a Tachanka? Wow, 160, tú Uf, está guapo, ¿eh? De una escopeta, tú Hostia, tú Intenta poner la torreta No puede Y se coge una escopeta La madre que lo parió Vamos a pegarnos ya De contra la gente Completado, completado Ah, estos son los objetivos diarios La campaña Reclamamos Oh, un personaje nuevo Esa es ¿Cómo se llama ese personaje, tío? No sé Progreso del comandante Derretar a los miembros del ejército De John Brown Madre mía, tú Sé que hay cosas aquí, ¿no? Venga, a tope, mijo ¿Tienes pensado hacer una de aquí Del nuevo personaje? Sí, compañero Siempre Esta no es, tío Creo que es bastante Un poco ortopédico, ¿eh? ¿Y este señor? Ah, claro Porque estamos en otra campaña ahora Vale, vale Vale, vale Porque estamos en el capítulo número 3, ¿verdad? Sí 2000 Venga, a tope Supongo que ahora Nos está siendo todo bastante fácil Porque acabamos de empezar Pero luego tendríamos que ir farmeando Para que las personas Sigan creciendo, ¿sabes? Tenemos que... Es que me da pánico ahora Gente, ¿eh? Me da pánico Entrar a mejorar Porque se queda pillado 2x3, tío Vale, venga Siguiente, entrenamos Se me da pánico, tal cual, ¿eh? Me gustaría que si lideras un botón Y se pudiese... Mejorar a todos los que tienes A la vez Y luego se va a acentuar más el pit to win Tal cual, sí, sí Porque encima tendremos que esperar Tendremos que esperar Que tengamos energía Porque la energía se nos va a gastar Y todo eso Vamos, si es pit to win Yo espero que Ubisoft Me dé así unas monedillas, ¿no? Espero Unos pacaitos guapos Porque, a ver Si funciona el juego en YouTube Y tal, en mi canal Lo voy a subir bastante Si no funciona Pues lo jugaré Yo por mi cuenta Y ya está, ¿sabes? No haré contenido de él No me lo creo, ¿en serio? ¿Esto no es sacada a pillar? No puede ser, ¿no? Tiene que ser por el emulador No tiene sentido que sea Pero el juego No tiene ningún sentido No entiendo, ¿eh? ¿Puedo hacer algo desde aquí? ¿Desde esto? A ver ¿Eso lo veis? Sí ¿Esto qué son? Toques múltiples Tirabilidad Ah, vale No sé qué es Ostras, se me ha quedado pillado La verdad es que mi suerte es legendaria No me parece el clan Pues está Existe, existe Vale, vamos a esperar un ratillo A ver si se pone Vale, tela El emulador O el juego O el juego Que es muy pesado Para el emulador Entonces el mejor Es el Blue Star Esta noche me lo descargo Sí o sí Es el juego A mí también Se me crasea Pero es que me ha pasado Ya como dos o tres veces Seguidas, tío A varias personas Le han dicho eso El tema de que Les redirige a un Discord Venga, otra vez de nuevo Madre mía Qué raro, eh Pues nada No voy a mejorar más Los personajes, tío En el clan Poner caramelo Y os sale Lo tengo de momento cerrado Vale Entonces lo hago Fuera de cámaras un poco Para probar Sí, vamos a ver que De momento voy a Voy a mejorar los personajes Fuera, vale Mientras voy así hablando un poco Porque es que total Para que tarde media hora En empezar Y luego se me quede pillado Pero solo es cuando Elijo mejor personajes, tío Buenas compañeras Buenas tardes Dice Mi celu no está Disponerle La APP Mierda ¿Ha dicho algo Ubisoft Por ahí? ¿De que hoy Se lanzaba el juego o algo? Es que luego No me extraña No me extraña Que juegos de Ubisoft No tengan Éxito, tío No has hecho apenas publicidad He visto ese caso Bueno, sí que siento que he visto publicidad en Instagram Del juego de vez en cuando y tal Pero en plan, tío, si no decías ni cuándo se lanzaba ¿Sabes? ¿Cómo vas a esperar a que la gente lo juegue? Si no saben, ¿sabes? Si la gente no sabe cómo poder jugarlo ¿Cuándo va a poder jugarlo? Un poco extraño Ahí está la campaña ¡Campaign! No preocuparse, no preocuparse ¿Esto está bien? Sí Primero voy a mejorar personajes Y luego ya veo Yo juraré que decían que sale el 27, claro Es que sale el 27 y ahora de repente sale el día 25 Así, súper inesperado En plan, ¿qué cojones? Está random, demasiado random, la verdad Bien, le puedo cambiar la... A ver si lo podéis ver Es que luego tarda media hora en cogerle el moldador Pero bueno, voy a ponerle un arma nuevo, ¿vale? Al Isaac Entrenado, bueno Ahora sigo entrenando Es que no sé qué le pasa Es que no se ve Si lo pongo aquí, a ver Vale, a ver si se pone ahora, ¿vale? Ya se pondrá a lo largo de... No sé No espero que tarde mucho Estoy mezclando mientras personas, ¿vale? A ver si no se me queda pillado Se me ha quedado Vale, pensaba que se me ha quedado pillado A ver si se pone el puto juego, tío Hola Por favor No se ve el juego Pues nada Que no quiere ponerse el juego Vale, mientras sigo mezclando personajes No me pase ¿Es igual que el R6? No, no se parece nada Es un juego totalmente distinto Otra temática Otra... Otra jugabilidad me has dicho ¿Vas a retomar... ¿Vas a retomar tu sección de reaccionando a suscriptores? Pues no lo sé Realmente, no lo sé A ver si hago... Vea, ahora sí Vale, ya sé cómo es para que se ponga Hay que darle como un toquecito ahí Ahora sí lo veis Vale ¡Tam! Dice, dice No sé, no he visto nada De que lo anunciaran En serio Que no se haya quedado pillado, por favor ¿Y cuándo volverás a hacer el R6 Academy? Pues no lo sé Pero dentro de muy poquito Porque me hablo de una persona Bastante especial y tal Y creo que vamos a hacer el R6 Academy con él Es como Rainbow Legends Sí, es como... Sí Rainbow... Sí, Rainbow Shadow Legends Y si tal vez es acceso anticipado por los que se registraron No lo sé No lo sé, ¿verdad? Otra esa cadavilla No me lo creo En serio A mí también se me cayó un par de veces Que yo llevo... No sé Un ratillo Otra vez para atrás Madre mía Vaya paliza tú Quizá a lo mejor va mal por la cantidad de gente que está jugando Es que yo no sé cómo va el sistema Entonces no sabré deciros La verdad No sabré deciros cómo funciona eso en el móvil y tal La verdad Entrando de nuevo De nuevo Mira a ver si funciona así, ¿vale? Vale, mira, sí Ya está, ya está Es fácil ¿Qué pedazo de F? La verdad es que sí O sea Si esto ocurre cada 2x3 Va a ser un fracaso absoluto, ¿eh? Anda como... Dice anda como el culo cuando entrena así Tal cual Sí, sí Dice a mí el juego me tarda en cargar También puede ser para el móvil Pero es cierto que antes se me ha quedado varias veces pillado Encargando todo el rato, ¿sabes? Venga, vamos a ir directamente a jugar No vamos a entrenar Porque parece ser que se pone un poco revoltoso Si le damos a entrenar Se queda pillado Pues muy mal, ¿eh? O sea, se saca en un juego nuevo Y va a pocho ¡Campaign! Me da igual que haya personajes disponibles para entrenar No vamos a entrenar a nadie Hoy vamos a pelear Pecanari Vale, bien Vale, 2.900 contra 2.000 Esto está easy Deploying unit Desplegando unidades A mí me va mejor Ando en el emulador Tal, tal, tal Vale, emitimos todo esto Es que no sé si es por emulador Que también puede ser Vale, médicos Un médico aquí atrás Vamos a pegarle aquí Que hay mucha gente De hecho vamos a pegarle justo en el medio Pilla 4, ¿verdad? Uf, este es bueno ¡Toma en toda la boca! Vamos a esperar al... Saca de pillar No me lo creo Ahora Madre mía No, pues eso es el... Me va a pegar un pedazo La gaza de teca Vamos a ponerlo aquí Porque se nos carga la montaña, tú Ahí está, perfecto ¡Montaña! Que sepas que conmigo jamás me olvidar O al menos eso intentaré Vale Aquí deberíamos... 4 Este vamos a matar a unos cuantos Yo creo, ¿no? Vale, 1 muerto 2 muertos 3 muertos 4 muertos 1, falta 1 Es una oleada Y sí ¡Victory! Vale, a ver qué nos dan 27 Creo que pasamos de nivel, ¿no? Ah, no Acabamos de avanzar ahora Acabamos de avanzar justo ahora Vamos a dar nivel 7 Grande ahí, grande Sincronizando Es mi youtuber Y streamer favorito Muchas gracias, compañero Nuevo soldado Ryan Función atacante Me gusta A mí los atacantes Me gustan bastante Me han dado un montón de cositas Mira, 10.000 Me han dado de moneditas Reunicio suficientes puntos O me han hecho créditos Para desbloquearlo Lo activamos 69 Ah, este pone minas, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hace? Mina buscadora Sulta una mina buscadora Que localiza al blanco actual Y explota al alcanzarlo La explosión Inflige daño Y señala a todos los enemigos Dentro de un red de mediano O 7% Vale Está guay Me gusta Este símbolo es de De Division, gente No voy a entrenarlo Ya lo entrenaré En el móvil más tarde Cuando vaya a dormir Ahí en plan A tope Cinco reinistas Cinco reinistas Mando una imagen nueva A ver si puedo ponerla Ah Símbolo de coda Que no sé quién es ese señor Me quedo con el mío Seguimos con la campaña Vamos bastante bien Puedes probar a jugar Desde otro dispositivo ¿Desde otro emulador Te refieres? Sí, no A ver, cuando finalice directo Me descarguaré otro emulador ¿Vale? Puedes viciarle al móvil No, no, sí, sí De hecho es lo que hago De hecho también tengo Si te gusta esta app Te potré volver en un momento Más tarde Es que quiero esperar Que me den algo Por valorarla ¿Sabes? Con muchos juegos, tío Yo es que voy a ir a tope ¿Me han dado una? Ah, no Qué pena Campaña tope Vamos, hombre Vamos Y yo soñando al hombre ¿Sabes? Empezar a la campaña 2100 Y si todavía Uf, se puede morar Uf, es que mira Uf Además te voy a poner en amarillo Para que Es que lo hacen A propósito Para que le des, ¿eh? ¿Quién es un nuevo? Pues Juanjo Crack Bienvenido seas Le dan ahí En plan Dale, dale, dale Dale y se te craseará Ah, mira Te ponía atrás Todas las facciones Que hay de todos los juegos Tío Comitimos Vale Misiles Son solo cuatro Qué raro, ¿no? Ah, son de nivel seis Uf Le pegamos a este Y le da tres, ¿verdad? Sí Voy a hacer una cosa, gente Voy a darle a Ahí está Le quitamos la En modo cinemático Para que ataque directamente ¿Vale? Vale, vamos a darse la montaña Bueno, la montaña Hay varios Desangramiento Bien, por cierto Uf, por suerte le he dado ese Hostia, lo han sacanado tú Como pita tú Vale, uno muerto Bien, de momento los nuestros Van bastante bien Dos casi muertos Vale No lo han curado a montaña Voy a meterle a este Más que nada Porque es el que menos está de vida ¿Sabes? O sea, el que más vida tiene Vale, easy Easy win De momento tres estrellas Ya en todas, ¿eh? Me gusta Me gusta, me gusta Lo he dicho Ahora de momento Todo está siendo bastante fácil Pero luego tenemos que hacer Combos de personajes ¿Vale? Porque para cada personaje Tiene como un rol Dentro de esto Vale, venga Otras dos más Y me la dan Algunas misiones te ofrecen La oportunidad de descubrir Inteligencia de soldados Reúne la suficiente Y podrás utilizarla Para desbloquear O aumentar el rango De un soldado Me gusta Como este, ¿no? Sí ¿Qué he dicho? Inteligencia ¿Esto es inteligencia? No sé Ah, te dan 39 Y gastas 6 de energía en esta Joder, ya empieza la cosa A ir a tope 2.300 Tenemos 2.900, ¿verdad? ¿Nosotros? ¿De rango de combate? Creo que sí Sí, 2.900, sí De hecho, actualmente Estamos atacando literalmente Con lo que nos da la gana ¿Sabes? Pero luego tendremos que usar En los combates O en la... Sí, en los combates En los que necesitemos ¿Sabes? Y no lo que nos dé la gana Vale, 7 Son 3 solamente Nivel 5 Me gustaría saber Qué son estos escudos, tío O sea, estos simbolitos Me gustaría saber Qué es cada uno de ellos Vale, se va a meter El escudo a tope Vale, de momento No voy a dar a nada Vale, que sigan atacando normal Tal, vale No quiero... Es que no quiero meter el cooldown así Porque sí Vale, vamos a metérselo a la montaña Para que le curren un poco Que es el que más daño está recibiendo Vale, vamos a metérselo a este Porque este parece ser Que no le pegan, tío O sea, no le hacen mucho daño Vale Mira, esta despega la torreta Perfecto Vale, esta va a morir ya De momento la vida de todos los nuestros Bastante bien Mira el médico como cura Vale, guay Vale, este... Si no muere ahora Sí, muere ahora Vale Ya está, nuestro Vale Segunda aliada Jefe, ¿verdad? Sí, jefe ¿Quién es este? ¡Hostia, guapo! Skarkraw Agente faccioso Suelta una mina buscadora Con carga de gas Que localiza al blanco Con más salud Vale La explosión confunde al enemigo Vale, que lo hace, Tristas Vaya Vale, vamos a pegarle justo al jefe Yo creo, ¿no? Bueno, el jefe va a ser el que tenga más vida O sea, que hemos... Vale, vamos a pegarle ahí en todo el medio Vale, vamos a ver a quién es el que más vida le quitan Y le hacemos... ¡Hostia, tío, tío! Le quita mucho vida a todo el mundo, ¿eh? Voy a darle aquí para que cure todo esto Comandante, hemos detectado un equipo extraordinario Conectado a los constantes vitales del líder enemigo ¿Sí? Este extraño dispositivo curará por completo Todas las heridas de los enemigos cuando los derrotes Date por avisado ¡Guau! ¿Qué dices? ¡Guau, guau! Pues aquí palmo, ¿eh? ¡Guau! Esta va a ser la primera que palme, ¿eh? Venga, empiezan las cosas a complicarse, gente Mátale a este Vale, uno fuera Vale, por suerte no ha muerto de momento ninguno Vale, han muerto dos de cuatro Curamos a estos de aquí para que cure un poquito a todo Perfecto, montaña incluso usa su habilidad Me gusta Vale, bien, 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 bien A este por suerte es un comimierdas Bien, guau Pues se me complicaba, ¿eh? Hemos reaccionado bien Hemos sido un buen comandante La verdad es que No me lo he podido conseguir sin vosotros, gente Gracias, mi público Vale, bien, bien Aquí anda 39 de esto, ¿no? Sí Nivel 8 ya Guau, se pasa muy rápido el nivel, ¿eh? Se pasa muy rápido el nivel en la campaña, tío Estuvo cerca, estuvo cerca, pero Así se llevo, gente, dando espectáculos Ya sabéis Un nuevo evento Ningguau Supera retos exclusivos y recluta a Ningguau Ningguau Continuamos Venga A tope 2600 Aquí ya se nos va a complicar un poquito, ¿eh? Vale, son cuatro enemigos Ah, sí, lo pone ahí Vale, a ver Guau, es que necesitaría mejorar, ¿eh? Pero Es que no me fío, tío Que se quede pillado Necesitaría mejorar, tío Vemos mejorar, de hecho, montaña Por favor, reza todo, ¿vale? Que no se me bugue Que no se me bugue ¿El juego es contra gente online? De momento, no ¿Vale? Pero al nivel 15 podremos jugar rankings Y los rankings sí que son contra gente ¡Guau! Nos suben 200, tú De rango de habilidad Un poco laggeado, te digo Bien, vamos Nivel 8 este, perfecto Me gusta Claro de equipo Reces, muchachos Dice, tú no mejores Solo tira para adelante Póbala, toma Pillao No Se puede abrir dos cuentas O sea, ¿se puede abrir la cuenta En el móvil Y luego en el PC? Molaría mucho, ¿eh? O sea, que pilla de nuevo, tío Voy a probar si puedo abrirlo Aquí en el móvil, ¿vale, gente? Elite Squad A ver si puedo abrirlo desde aquí Luego de... En un momentillo, ¿sabes? Si te conectas al mismo Google Play Querería que sí Que puedes usarlos Es que voy a meterme En el... En el móvil ¿Vale? Y a la vez en el... En el mudador Uy Vaya hostia, briga Creo que a veces el móvil Irá más rápido A ver, toca para jugar, ¿vale? Se me ha metido en otra cuenta Sí, se me ha metido, de hecho, en otra cuenta Sí Hostia, el móvil va todo rápido, ¿eh? También te digo A ver, reclamar A ver, voy a reiniciarlo de nuevo Vale Venga, de nuevito Vamos El móvil va a tos murphy, ¿eh? También te digo Vas murfeado, tú Pero es que aquí en el móvil Tengo otra cuenta, tío Metía No sé qué cuenta es Pero tengo otra Otra, creo Igual no tengo aquí la cuenta metida Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí La tengo ahí, vaya De momento no voy a entrar Voy a quedarme ahí en espera Vale A ver Joder, hasta que se pase el puto tutorial Esto de los cojones No veas Venga, reclama, hombre Reclama A ver qué me toca aquí en el móvil Ah, John Brown, vale Es el mismo que me ha tocado antes Vale, vale Vamos Ay, me toca un calvo Perfecto Me ha tocado un calvo Puedes conectar tus cuentas de Google Play Para jugar en ambas Welcome back, amigo Welcome back Un segundillo Es que quiero hacer una cosa Es que no me he dejado hacerlo, tío Ahí está el volumen Ahí Que te me vas por los cerros de uvedad A ver si me deja ya desbloquear Es que tengo otra cuenta metida en el móvil Según parece Y estoy con el móvil tutorial o algo Vale, ahora sí Hostia, es que no me deja darle, tío En serio No me ha quedado parido Tengo que pasarme a tutorial Ahí va, sorry Vale, voy a esperar a que me pase el tutorial en el móvil, ¿vale? Porque no me deja iniciar otra cuenta O eso parece O sea, no me deja ya dar las opciones Es lo que odio de los juegos estos, tío Que tengas pasar tu tutorial para darle las opciones Uf, que parece Vale, venga Hasta qué nivel es ese tutorial Eventos Hola La guardia del lobo, a ver Evento Jo, eh Pues tenemos tres para hacer, eh Soituto especial Tenemos tres eventos para hacer Hay muchísimos eventos, tío Vale, esto ya terminará ¿Quieres iniciar sesión con Google Play? Sí Vale Estoy iniciando sesión O eso creo, aquí en el móvil Un segundito Vale, el móvil fue bastante guay Ya hay una partida guardada en esta cuenta ¿Qué partida quieres sincronizar con tu cuenta? Vale, esta Este, 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 este Vale, sí Vale, creo que sí que puedo hacerlo, eh Vamos a ver Esta, no, eh De momento es para Para móvil, vale Está para iOS y Android Y lo tengo en PC Por el hecho de que tengo puesto un emulador Vale Por eso estoy haciendo ahora desde el móvil Porque no Si Si mejoro en el PC Se me crasea, tío ¿Qué mentira? Dice por aquí Mejorando armas de soldado Y no, no es así Vale, a ver si se ha sincronizado bien Taca, taca, taca Todo ¿Puedes descargar todos los datos de Tom Clancy? A ver, descarga, tío Que pesado, ¿no? Venga, descarga, descarga ¿Ha aceptado las solicitudes? No No Sí, 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 no, no Es que me ponía dos Y de hecho Sabía que la mía era Esta Vale, la que estoy viendo ahora Porque la otra he puesto como JS, JS, JS De nombre, ¿sabes? Así que por eso Sabía que estaba la buena Pero cuando voy jugando con subs No lo sé De hecho ¿Veis si hay solicitudes ya enviadas? Vaya Ah, eso es porque creo que estoy en esta Por eso me ha puesto ese error Creo Vamos a comprobarlo Ah, sí Justo ese, Carla Justo he puesto ese nombre ¿Te dejó coger a Echo? No Era como de pago A ver Vomito esto Uy, uy ¿A qué le ha ligado, gente? Creo que lo he liado Creo que lo he liado Vale, aquí me ha dado Creo que lo he liado Vale, aquí me ha dicho que Vale, aquí tengo mi cuenta ¿Qué contaste en Discord? ¿Qué dice Discord? Vale, se me ha quedado Estabía el móvil Ahora Pues nada más Creo que no se pueden Poner las dos a la vez Yo lo entendería Lo vería normal Es obvio Eso a mí me pasa ¿Te pasa? Está bueno Pues gráficamente Visualmente está chulo, tío Me gusta Vale, espero que no haya Perdí mi cuenta Me molestaría mucho Vale, no, esta es la mía Vale Vamos a ir sin mejorar personajes Aunque es un poco La verdad Es jugar un poco en desventaja Sinceramente Porque en el momento Que le damos a entrenar Poma, ha craseado Tienes que tener solo un abierto Vale Vale, vale Gracias, Jean Marco Mira todos los que hay Vamos a mejorar Ay, si es que los queremos Mejorar todos Venga, despegamos Por suerte tenemos aquí A Montaña Bastante tochete Está bien fresco Mi pana William, no No creo que juegue hoy R6 Vale ¿Tienen médico? No tienen médico Lo tiramos aquí Afecta a 3 Vale, mitad de vida ya Este Lagazo No se puede pegar este lagazo Antes también lo ha pegado En el mismo sitio Exactamente Oye, que lo matan ¿Se nos matan al médico o tú? Qué mal Qué hijo de perra Vale, pues te lo he curado Lo hemos salvado Ah, no, no, no era el médico Ah, era el El Isaac, tú Vale, pegamos a estos Ojo y al cohete ese Ahí va Vale, bien, bien, bien Muy bien Vale, bien Ha salido el paso Es una oleada Perfecto, vale, vale Se nos muere Ahora sí A ver, le ha pegado Un paro cardeco Mira, se ha acuchillado Uy, casi, amigo Puto suelo Víctor 27, 480 Ah, me sale MVP en montaña Es que de montaña Es mucha montaña, ¿eh? Continuemos, mijos 2700 Aquí ya sí que nos enfrentamos A la morisión, ¿eh? Oye, tenemos mucha energía, tú ¿Tenemos algo de esto? No, son los mismos Vale Ah, creo que con esto Podremos mejorarlo Ah, no, va por niveles Wow A ver Mira, hostia Nivel 22 La siguiente mejora Madre mía Me está todo roto, tío Nivel 22, ¿sabes? Le sube niveles en el móvil Cierra PC y lo abres cuando acabes Pues sí, es lo que voy a hacer Sí, sí Es lo más sensato Vaya De hecho, si en esta no la hago la primera Que no lo creo que haga la primera Wow Vamos a ir primera por... Tienen dos médicos Voy a pegarle al lado del flanco izquierdo Ahí está Ah, caro La pega primero a ese, sola a ese Ah, la pega un poquito a todo Va, están pegándole bastante a montaña Vamos a pegarle Vale, este va a curar Lo va a salvar Vale Oh, lo, lo, así lo ha curado Vale, bien Mira la montaña Que me aguanta las hostias, tú Grande mis panas Vale, el médico creo que muere Vale, el médico ha muerto Uf No me lo guardas a veces, tú Vamos, vamos Dos segunditos, dos segunditos Vale Vamos a curar Ah, tengo dos médicos Bueno, dos médicos Entre comillas Hoy hemos jugado de milagro, ¿eh? El área F2 era mucho mejor Pues corre, voy a jugarlo Ah, no Que lo denunciaron Vaya Venga, no me tomamos bien Aquí hemos ido un poco ahí Y es que a ver Aún así Vamos bien Vamos muy bien Porque estamos haciendo las tres estrellas Y vamos pasando fácilmente Pero obviamente Quiero conseguir siempre las tres estrellas ¿Sabéis? Las tres estrellas se consiguen Haciéndolo en el tiempo este estimado Y sin que muera ninguno de los nuestros ¿Esto qué es? 2800 Vale, seguimos siendo igual Perfecto Seguimos siendo un pelín superiores Desde la montaña aguantando Como siempre es re facero, ¿verdad? Que se dice Hay una nueva Hay una nueva orden de combate Disponible La recarga aumenta al instante Parte de la carga de habilidad De un soldado Para que tarde menos En poder utilizar su habilidad Pruébalo A ver Ah, que es otra habilidad Cambia inmediatamente La carga de habilidad De la habilidad De la habilidad Seccionada al 10% Uf, es que no me interesa Cambia la habilidad De la habilidad De la habilidad De la habilidad Seccionada al 10% No me interesa Es que prefiero curar De momento me gustan estas, ¿eh? Me gusta mucho en estas Una cura y otra hace Bastante daño De momento va guay Vale, todavía superamos Vamos bien No, es que no tiene nada que ver El Elite Squad con R6 O sea, este es un shooter Y el otro es un shooter Y este es un RPG No tiene nada que ver Este de aquí abajo es el médico De hecho, más hay primera Con el médico Me interesa matarlo De primeras Vale, ¿a por quién van? Vamos a ver si fijan alguno O a ver si alguno le quitan Vale, hostia A la montaña Están pegando mucho Vamos a aguantar la montaña ¿Vale? Porque a la montaña Le van a quitar mucha vida Pero montaña ahora Mira, ahora con la habilidad ¿Veis? Ah, ya está Vamos a meter la montaña Con la habilidad Evita que le quiten mucha vida ¿Sabes? Vale, ahora que están juntos Le pegamos en toda boca esto Ahora, fuera Toma Jejeje Vale, pues Easy Le quitamos mucha vida Es que Megan es muy buena Megan Ah, hostia Son dos aliadas Como cinco segundos Wow Esto no me lo esperaba Es lo mal que lo pone Arriba a la izquierda ¿Sabes? Vale, montaña De momento no vamos a curarlo Venga, sí ¿Qué cooldown tiene el curar? Catorce Vale Vamos a pegarle a este de aquí atrás No sé cómo van, eh Excelente ataque aéreo Vale Toma Opción que la han pegado ese Vale Una muerto Creo que era el médico Vale Vamos bastante bien Va, esta está hecha gente Me pega a este Vamos a tirarle ahora la cura Uy, va La cura este Casi me la matan Me matan al niño Perfecto Vale A montaña Mira la montaña como pega En verdad, eh Perfecto Ese está muerto Todos vivos Bien Otra tres estrellitas Otra tres estrellitas Para casa Me gusta, me gusta Guau Va a pegar un cambio O sea, de que mañana Vais a ver O sea, cuando finalice directo y tal Vais a ver de que mañana Lo que ha avanzado Porque me voy a poner con el móvil y tal ¿Avanzo de nivel? No No, pero por poco En... Uno más Creo que avanzo 2.900 Sigo pasándome, eh Sí, sí, sí Sigo pasándome ¿Cuántos capítulos hay? Son ocho Hmm Me gusta, me gusta Dice Caramba, ¿te gusta el juego? Yo estoy un poco decepcionado Yo es que ya sabía lo que venía Y a mí, pues sí que me gusta este tipo de juego La verdad Es que total No me engañaron Lo que dije ayer, ¿vale? Por Twitter y tal Es en plan Tío, ya tengo R6 para jugarlo en la consola Para jugarlo en PC ¿Para qué voy a querer jugarlo en el móvil, tío? O sea, ¿para qué voy a querer un mismo juego para jugarlo en el móvil? Tontería, ¿sabes? Lo que yo pensé Dos médicos Nivel 6 Tiramos a élite Vamos a por este Este, como no es élite Va a tardar menos en morir Así gastamos mucho menos de todo Vale, a por este Perfecto Vale, bien, bien, bien Vale, va a morir uno de los élites Estamos focusándole bastante guay Vamos a por este Que justo va Toma, toma, por saco uno Y con los cohetes Casi que otro, ¿no? Dos, tres, cuatro Me falta uno, ¿no? Ha matado a alguien de los míos, gente No sé Vale, torreta desplegada Ah, no, no, ya está Nada, vamos bien Ya está Ah, son dos oleadas Vale Voy a esperar el cooldown, ¿vale? No voy a tirar los cohetes porque hay otra oleada Que si no se me resetea Vale, solamente tres, ¿vale? Vamos a por este que es el nivel 5 El más bajito Curamos el montaña mientras Toma opción que la ha pegado Vale, un elite menos Vale, bien Vale Se le han tirado a este Me vale un poco ver que eso tiene a ese Porque eso lo que hace es que no Tiene menos precisión y tal Pero me da igual La pistola tampoco quita demasiado daño, ¿sabes? Vale, bien Easy Es que el juego está guapo A mí me gusta Easy ¿Y ya, en serio? ¿Cuánto te pagaron los de UV Para el juego de estos? Que no me han pagado Además Para que vosotros lo sepáis, ¿vale? Cuando a una persona le pagan Y hace un vídeo lo que sea O por Twitter O por lo que sea Tiene que decir obligatoriamente Que es una promoción O sea Por like tiene que decirlo ¿Sabes? Que no me han pagado nada Ojalá me hubieran pagado, ¿sabes? Pero es que este juego Lo llevo esperando desde que salió ¿Sabes? Yo ya sabía lo que venía Ahora Que no sea tu estilo Pues eso ya es otra cosa Pero no porque a ti no te guste Y no significa que a los demás No le vaya a gustar tampoco, ¿sabes? Ale dos campañas Bloquea o derrota Enemigos más fuertes Aliados campañas Bloquea o derrota Vale No sé qué es eso Que la gente está muy No sé Súper egoísta la gente, tío Y súper egocéntrica O sea, si a uno no le gusta No tiene que gustar más gente Pues no, tío Si a ti te gusta Tiene que gustar a todo el mundo Pues no No tiene que ser así ¡Uy! Y van grande Le iban ahí a tope Vale, aquí ya iríamos un poco sobrepasados Así que en la siguiente Me pongo desde el móvil a Hacerlo a tope Y el R640 o algo así Iba a ser ¿Cómo que iba a ser? El R640 viene para el año que viene Iba a venir para marzo de este año Pero lo cancelaron Y en principio Ahora en diciembre O en noviembre o diciembre Hace una nueva conferencia de Ubisoft Y dice que es lo que pasa con ese juego Porque de momento no hay fecha oficial ni nada ¿Vale? Yo intuyo que es para el año que viene Porque espero que sea así, la verdad Le tengo muchas ganas también en ese juego Vale, este muere O sea, se muere No, porque justo se ha curado Vamos a tener justo un cohete aquí Vale, hemos quitado mucha vida Vale, este Vale, bien muerto Vale, vamos bien de vida Son dos oleadas Vamos bastante bien Eh... Vida de algunos Vale, vamos a curar a este Que creo que nos va a durar un turno más Sí Vale, bien Segunda oleada No sé cuánto es el cooldown que tenemos Creo que son siete segundos ahora Trece Wow, son muchos Eh... Este Vamos a matar a este de tirón Vale, vamos bastante bien de vida de momento Vale, se muere Bien Vale, montaña Te voy a curar ya Curamos Vale, bien Se despega torreta Vamos a quitarle mucha vida a ese Cohete Este ya está muerto Uff De primera Uff Cuántos videos hemos quitado de primera Muy bien Dice Rainbow Six Siege En PS4 gratis unos días Rainbow Six Siege Gratis en todas las plataformas Un fin de semana No en PS4 unos días En todas las plataformas Eh... Eso Como siempre Un Free Weekend Vaya De momento Easy Pero ahora sí que sí Voy a tener que hacer una pausa Porque ya el siguiente es 3300 Ese ya me supera Vale Pues voy a hacerlo desde aquí Desde el móvil Un segundillo Que si no me pesta en el culete La verdad Señor Tutula Es que... Te sorprendería Si el comandante ha llegado El momento de expandir nuestra operación Entrando a formar parte de un clan Coopera con otros comandantes Y trabaja juntos Para combatir la amenaza de Umbra Mira, aquí os voy a pedir Jugar con vosotros, gente Eh... Voy a ver cuántos likes Que tiene el vídeo Vale He hecho que lo hacía los 6000 Va por 2500 En una hora y media o así Joder Va bastante bien de visita Te lo digo Va muy bien ¿Crees que habrá ya? Eh... Las solicitudes Para que todo el mundo pueda entrar Va muy bien, eh Va muy bien el vídeo Free Weekend Del 27 al 4 Perfecto Ya sabéis que la semana Que... La primera semana de... De septiembre Agosto de septiembre Eh... Pondrán eso, la verdad Pondrán en la nueva temporada No sé hacerlo Vale, voy a hacer un momentito Para atrás Eh... No puedo hacer aquí nada, ¿no? No No Vale, pues lo quito Directamente de aquí Así no me da ningún fallo Vale, lo quito de aquí Y voy entrando desde el móvil Para mejorar Ya sabéis que se me carasía Desde el emulador O eso parece Voy entrando aquí de nuevo 5.000 likes Enseñar a Tula Me estoy desde aquí, ¿vale, gente? Segundito Que se me ha quedado pillado Vale, ahora No Sí, definitivamente Se ha quedado pillado aquí Perfecto Perfecto Hoy están funcionando las cosas De maravilla De 10 Y algún día me pagaré la sub Algún día, Dreamer Algún día Bienvenido a Shaskrack Pide nariz, gente Pide nariz Uy, me he sacado unos filetitos Ahí para comer Encima me han llegado Hay unas salsas tórricas Me he pedido salsas, ¿vale? Una salsa barbacoa Y otra salsa César Carmelo ¿Qué es lo raro? Que son ambas sin calorías, gente Sí Ahí llega un momento en la vida Que hay que pensar en cositas Y Antes que volví a meterme Muy a tope en el gimnasio Pues hay que Hay que hacer cambios La verdad En este caso Pues bueno Son las dos sin calorías No tienen ni calorías Ni grasa Ni azúcar Nada, nada Son buenas, buenas Y es que es bueno Pero tenía guapero o no Uf, ojalá, tío Ojalá La guapera como me comió ayer Madre mía Como me puso ayer comida Está buenísimo La verdad Vale, ven Se sincroniza perfectamente Vale, voy a mejorar Desde aquí los personajes Perfecto Bebe lo que tardo, ¿vale? Creo que tardo Se tarda poco Ah, es que tenemos Tenemos otra Campaña nueva Vale, vamos a hacer Esta Voy a mejorar Todos los personajes Lo vi por Twitter Uf, era mucho, ¿eh? Me la pongo si queréis Aquí la musiquita Para que vayáis Escuchando mientras, ¿vale? Bueno, en el móvil Vamos en igual, ¿eh? Pasa que no se queda tan pillado ¿Se escucha? Sí, ¿no? Vale, mira En el móvil va más o menos igual Pero no se queda tan pillado De hecho, ahora se acaba de quedar pillado Es del juego, gente El tema de que se quede pillado Y tal es del juego Porque en el móvil Me está pasando exactamente igual ¿Vale? O sea Se ha quedado exactamente En el mismo sitio Que en el PC Así que es del juego ¿Saben cómo puedo Me puedo cambiar el nombre En Elite Squad? No tengo idea Te sé de al principio Pero luego no sé cómo se cambia Supongo que arriba a la izquierda Donde te aparece tu nombre Y tal, puedes, ¿eh? O sea, donde te aparece tu nombre De tu cabeza y tal Sí, no, pues Es de juego, gente Sí, sí, es de juego Vaya mierda Tengo 85.000 chapas esas, ¿eh? Está tan potente, tú Nada, pasa que la pilla también en el juego O sea, en el móvil Vale, pasa que el móvil es más rápido Sí, o sea, ya también pilla aquí A ver Mira, te ha dicho Agus, ¿vale? Dice, una vez completes el tutorial Si lo has cambiado Ya ahí no sé Ah, vale Sí, vale, vale No pasa nada, Agus No pasa nada Si no, que lea No pasa nada Entrando de nuevo Pero se queda pillado Eso es un error muy grave, ¿eh? Fíjate que la base del juego Sea mejorar personajes Y justo cuando lo vas a mejorar Se buguea Pues, hostia Es farda, Mesías La verdad que sí La verdad que sí, mijo La verdad que sí Welcome back, Commander Porque si vamos a mejorar Una cosa Cada vez que se nos crece y tal Y qué pasa, gente Que Messi se ha ido del Barça O se va O deja el fútbol O qué Es que he visto antes Un tuit de Ibai Diciendo que se iba Eso, que se iba A G2 Pero en plan de coña Me imagino ¿Sabéis? Se va Guau, qué fuerte Pero deja el fútbol O sea, deja el fútbol O se va del Barça De Messi pecho frío No, dicen Que se va del Barça Ah, pero no deja el fútbol Vale, vale, vale Vale Realmente digo que cuando pasa eso Cuando tú ya literalmente Dejas O te vas a hacer Uno de los mejores equipos del mundo Y tal Es porque Es como que has perdido la motivación ¿Sabes? Tío, que vas a encontrar mejor Que el Barça o el Madrid ¿Sabes? Porque el Madrid no creo que vaya Yo no veo a Messi Yendo al Madrid No mancoña Estoy mejorando, ¿vale? Que aquí parece ser Que va mejor en el móvil Vale Yo lo veo en la Juve O con Andresito Y ya está En la Juve ¿Está Cristiano Ronaldo o no? No creo que Hostia, te imaginas A Cristiano Ronaldo Y a Messi Los dos en el mismo equipo Tío Sería muy tocho, ¿eh? Sería muy tocho, ¿eh? La mejor delantera del mundo ¿Eh? ¡Wow! Sería épico, tío Imagínate a Messi En el Madrid Y a Cristiano Ronaldo De nuevo en el Madrid ¡Wow! Sería muy bien, ¿eh? Vale, estoy mejorando ¿Vale, gente? ¡Hostias! ¿A qué mejorar a uno? A casi Casimil, tú ¿What the fuck? Este va a tope, ¿eh? Yo no lo veo a Messi Madrid Yo tampoco, yo tampoco lo veo Tampoco lo veo, la verdad No voy a ser No sé Fíjate que de hecho Figo, que fue Uno de los jugadores Fíjate que estoy hablando de fútbol Y no me interesa siquiera, ¿sabes? Figo, que fue uno de los jugadores Que se cambió Del... Bueno, se fue de un equipo a otro O sea, del Barça Se fue al Madrid ¿Sabes? Y aún así Luego no ve a... Que le tiraron hasta la cabeza Del guarro Que eso fue súper... No sé Súper viral Súper conocido, ¿sabes? Y dice Dice No creo que se vuelva A suceder eso, ¿sabes? Yo lo entendería Yo lo veo yéndose con Andresito ¿Dónde está Andrés? ¿Estaba en un equipo Japonés o árabe? Eh... ¿Iniesta? Que no recuerdo ahora Nada, se me ha quedado Y ahora es pilla en el móvil, tío Tío, no es normal, ¿eh? O sea, yo pensaba que era del emulador Pero emulador ni polla Es del móvil también Esa, del juego Tío, a mí me dio mucha pena Y no van coña De hecho, como que me dejó de gustar Un poco, bastante el fútbol ¿Vale? Cuando dejaron ir a Ozil, tío Ozil era, para mi gusto De los mejores jugadores del mundo, tío Y lo dejaron Lo dejaron ir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tal cual, ¿eh? Me susto a Ozil Me encantaba ese puto jugador, tío ¿Lo dejaron ir? Tal cual No entiendo Un segundito Ese es vos, gente Pero desgracia es un juego Que va un poco F Pues mal, ¿eh? Muy mal Dice, a mí no me gusta ver fútbol Jugarlo Bueno, más o menos A ver, a mí ya actualmente Verlo no me gusta nada Jugarlo, sé que A mí es que me gusta jugar a todo 700 millones de cláusulas Tenía o tiene No lo sé Ha llegado el momento de expandir Vale He mejorado así Bastantes personajes, ¿vale? Bueno, bastante Tampoco demasiado Sigamos con la campaña ¡Campaign! Mira, tenemos esta ¿Esta qué es lo que es? Ah, esta Uy, pero esta es tocha, ¿eh? Espérate, el nivel 1 Ya son 3.000 De rango de habilidad Esta es tocha Buah, esos son muchos capítulos, tío Vamos a la primera La de Umbra 3.300 A ver, a mí no me gusta el fútbol De hecho, hace mucho, mucho, mucho tiempo Años que no vi un partido de fútbol Pero obviamente sé 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 del juego, ¿sabes? 1.021 esta Va tocha, ¿eh? Va tocha 4.300 Aún así me he mejorado bastante Deploying unit Yo soy de fútbol Sé... Coño, he tenido mi época guapa y de... No fanático Porque nunca he entendido eso de ser un fanático de fútbol y tal Pero... Pero me entendéis, ¿no? Vale, son... 2, 4, 5 Médicos Vamos a intentar pegarle a este Vale, primer lagazo A tope Uf, me matan este, tú Hostia, hostia, hostia Que me lo cura ese Hostia, los médicos, tú Vale, la montaña Están focusando en montaña Pero montaña es una maldita bestia parda Vale, me va a tirar algo ahí a tope Guau, pues Primera oleada Me han pegado bastante ellos, ¿eh? Me han pegado una buena tunda Vale, este tiene escudo Vamos a por este Vale, viene el médico nuestro cura Curamos aquí a montaña Que le están pegando una buena Buah, este se complica, ¿eh? Vamos a ganar y tal Pero... Bueno, es una liada, está bien Es una liada solo Vale, vale Vale, este A ver si lo entallamos Vale, uf Lo hemos entallado justo Qué buena Hemos entallado justo al médico Antes de que... O sea, segundos antes de que os segurara tú Dice, yo veo los partidos de la selección de mi país Yo, si acaso, igual Los mundiales, ya está Vale, ¿cuánto me han dado? 27 Está bien Veis, si os doy cuenta Aunque le superamos en gran cantidad de puntos de rango Como que no podemos salvarlos a todos, ¿sabes? Como que nos va costando salvarlos a todos Eso porque es por el tema de la... De los personajes, ¿vale? De la función de ellos Cada vez tengo más energía, tú No entiendes muy bien Dice, un día se jugaba un clásico Entre Boquita y River El estadio estaba al lado de mi casa Amigo, terminé con los idos rotos No paraban de gritar gol Y no era un inf... Y era un infierno Bueno, me extraña Médico, siempre médico a tope Médico es el que hay que matar siempre, tío Uf, 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 uf Aquí al amigo Isaac, tú Guau, pues no le hemos curado apenas, ¿eh? Uy, va, igual lo matan, ¿eh? Vale, venga, venga Vale, vamos a pegarle a este Mira, vamos a pegarle justo a... Qué buena Vamos a pegarle justo antes de que se curara, tú Por desgracia va a curar a los de al lado Vale, nuestro médico ha curado Curamos a nuestra montaña Que es el que más vida tiene Vale, pues suerte Ahí va, la segunda oleada Vale Vale, son dos de dos Montaña... Vale, montaña creo que no le pasa nada Lo va a curar ahora el médico Vale, lo tenemos, perfecto Vale, sí, ya está Uf, el médico está bastante tocadito Ahí va Vale, por suerte no han focusado al médico Han focusado a uno de los que más vida tiene Eh... Vamos a curar a nuestro médico Un poquito No cura demasiado, exactamente con la vida, ¿eh? Me estoy dando cuenta Bueno, sí que cura Vale, ya está, bien, bien, bien Este se está curando Venga, cuérete la boca Toma Quizá mi fútbol no me da de comer A mí igual La verdad, a mí es igual, tío O sea, yo discutir o pelearme O la gente perdiendo la vida Por un partido de fútbol Por unas peleas Tío, no O que se pongan a insultarse Porque... Porque has perdido O has ganado Es ridículo La verdad Level up Vale, toma ahí otro esto Otro... ¿Cómo se llama, tío? Otra cajita a tope Lo bueno es que me van a dar Un montón de material, tío ¡Uf! Ahí va Me queda... Gente, me quedan dos Para pasarme este Creo que voy bien de nivel, ¿eh? De rango O sea, de punto de rango Yo pensaba que el juego era otra cosa Y no esto Pero vamos a ver Si ya se vio De hecho, en lo que dijeron O pusieron Se intuía que esto no iba a ser un shooter ¿Sabes? Ya normal Y además yo lo que he dicho La gente se queja Porque querían un área F2 Literalmente Pero oficial De Ubisoft En plan, tío Es que igual Ubisoft no quiere un shooter En consola O sea, en consola En móvil, ¿sabes? No le interesa a ese público Vamos a ver este a tope Así lo podemos matar de primera Hostia Hola ¿Qué es esa mierda de curación? ¿Qué ha hecho? Vale, montañita A tope de vida Venga Vale, muerto Buenísima Mira, este me lo va a curar Le va a curar, le va a curar Por suerte le pego con el misil la boca Vale, le voy a pegar los dos Con el misil la boca A ver, toma un locura Uf Y aún así la cura un poquito, ¿eh? Vale, segunda oleada Creo que era la última, ¿verdad? ¿Eran dos dedos? Sí, eran dos dedos Vale Vale, montaña Compañero No te mueres en mi cuarto, amigo Vale, bien Estamos curando De hecho, también viene el médico a curarlo Muy bien Pego a este Y de hecho, creo que le pego también a este Sí O le pegan mucho los misiles, tío Pensaba que no, pero sí, ¿eh? Vale, hay dos a muy poca vida Los malos que están focuseando Hostia, montaña, tú Los malos que están focuseando Al del escudo, tío Están perdiendo ahí turnos tontamente Vale, bien cura Perfecto Nada, nada, ya está Pues que nos quedaría el último, ¿eh? Igual ahora hay cinemática y tal Vectore O igual en la última hay cinemática Antes hemos tenido Hostia, la MVP ha sido el Midas, tú What the fuck Hostia, otro nivel hemos subido Ah, no, no hemos subido otro Vale, pues el último, gente Cuatro mil ciento cincuenta Nos supera y... Nos supera por un poquito, ¿eh? O sea, son un poco cabrones Porque, mira, vamos a coger Y mejorar la montaña si podemos Por favor, que no te bugues Recen putos Recen putitos Uah, mil tres Hostias, hostias Que mira cómo lo mejora, ¿eh? Uf, nivel once Vale, bien O sea, bugueado Está perfecto Vale Vamos a intentar darle solo a mejorar No al tema de... Bueno, al tema de entrenar No a mejorar los... El arma Este está muy por debajo, tío Venga, entrenamos a tope Tenemos que subir mucho a este, ¿verdad? Creo que sí Fíjate, mata lo mismo Sí, sí, sí Venga, a tope Vale, vale Va, conocíamos bastante bien Una F, no, no De momento bien, gente De momento bien Sosper, de momento bien Dice, yo la verdad es que esperaba Que fuera más de roll Uy Pero bueno, Lux Muchísimas gracias por esos 100 bitazos Ahí a tope De power Yo, si te digo la verdad Esperaba que fuera más por turnos, tío No así, así es... A ver Yo esperaba que tú pudieras hacer Más cosas que los personajes, ¿sabes? No solamente tú como comandante Poder elegir Que si cohetes Que si vida Que si tal ¿Sabes? No que lo adquieren actualmente Los personajes lo que hacen es Eh... A su bola, ¿sabes? Yo esperaba más utilizarlos a ellos La verdad Vale Ahora sí que sí Ahora sí que sí Vamos a tope Este ya está hecho Easy Tenemos todos con más de mil, ¿verdad? Son cinco Creo que tenemos ya en cinco mil Los personajes Vale Vamos a mejorar las almidas Bien, podemos Este va a ir creo que bastante Más de mil y algo, ¿eh? Mil setenta, vale Claro Claro, sí Hago yo totalmente contigo Dice Es muy automático Creía que era más por turno Yo también, ¿eh? Yo también Bueno, espérate De hecho es que me recuerda mucho A Rise of the Legend, tío Pero es que en Rise of the Legend Tú puedes hacer cosas Con los personajes, ¿sabes? Que es el caso Aquí no Claro, tío Yo te digo En ese sí que me he decepcionado un poquito Esperaba que fuera más tipo Roll por turnos Pero no Realmente es como Es a tiempo real Vaya No tienes turnos ninguno No te pilles, por favor Venga, no te pilles Que estamos acabando ya, mijo Estamos acabando ya Esperaba más un Final Fantasy No, hombre No, eso tampoco Bueno, a ver Sí, de esa temática O esa jugabilidad Sí Pues creo que se acabó ya Sí, el juego tiene problemas Con eso, eh Te digo El juego tiene problemas graves Con eso El tema de los bugazos Tío Ah, y te digo Me hubiera molado Es como dices tú, Carla Me hubiera molado Que hubiera sido Más por turnos y tal Pero así Tampoco me Me molesta, eh De hecho me parece muy guay Que sea tan rápido, tío Sí, se buguea mucho Y eso no me gusta nada, tío No me gusta nada Un segundito Vale Ya he pillado el truco El tema del emboldo, gente Y será bueno Que más adelante Pudieras controlar Un personaje Es que, a ver Controlar no vas a poder controlar Porque si a primeras nos dicen Que el juego es así No va a cambiar La dinámica del juego ¿Sabes? Welcome back, Commander Welcome back, amigo Welcome back Sí, dice Hola, Caramelo ¿Qué te parece el juego? A mí me gusta bastante Pero claro Es Ubisoft Hay Bush Sí, tío Me parece Me parece muy buen juego ¿Esto qué es? Lote apoyo aliado Uh, el back Este es back, tío Pero son dos pavos, tío No, de repente no Es para qué Si de momento puedo hacer Con lo que tengo De todo, ¿sabes? Puto volumen, tío Ahí está Mierda No se ha acelerado Pero no era eso Mira, aquí tenemos a Bokabie Que también va en pack ¿Qué me estás contando, tío? ¿33 pavos, 3 personajes? ¿Pero qué tiene este, tío? ¿Qué tiene este personaje para que cueste 10 euros, sabes? O sea, tiene una estrella más 10 pavos eso Esto me voy a tomar por saco, ¿sabes? A mí estafas no, ¿eh? A mí estafas no Hombre, ya Back con el armadico Mira, aquí nos dan un personaje Vale, 4.150 Ahora creo que sí que vamos muy por encima de ellos, ¿eh? Tenemos como en 5.000 o cosas así O incluso más de 5.000, ¿eh? Fíjate, 5.400 Ahora vamos muy potente Y podríamos mejorar incluso más cosas Pero No creo que lo voy a tener que reiniciar, tío Dice Melo Como siempre he visado Sin pagar los servidores Ya, tío No sé qué le pasa ¡Ay, mira qué guapo! Ah, bueno, es el mismo Pasa que era otra entrada Vale Nivel 7 Este Los élites me imagino que serán Los más complicados de matar Por eso siempre vamos a los que no son élites La verdad Vale, de momento bien Nos han quitado apenas vida Perfecto Ese nos va ¡Uy, mira! Toma, mira el médico Tú cómo lo han puesto Lo han puesto el culo fino Vale, de momento bien Son tres oleadas, ¿eh? Tienes eso en cuenta Tres oleadas, gente Vale, no voy a utilizar nada Para que no me meta cooldown Ahora sí 7, 7 Este Vamos a meter ahora La curación al montaña Que es el que más está sufriendo Porque tenéis en cuenta una cosa Montaña, si os dais cuenta Es el único que está fuera de cobertura ¿Sabes? Porque aquí la cobertura importa Vale, están todos Como veis Fuera de cobertura O sea, en coberturas Al momento que sale uno Mirad lo que le va a pasar el médico ¿Sabes? Pues es tan importante Falta otra más, ¿verdad? Vale, no voy a meter más cooldown A los gestos Al momento que sale uno de la cobertura Le pone infinísimo ¿Este quién es? ¡Uy! John Mink Aliento de dragón ¡Ah! Pero bueno, ¿qué es lo que me ha hecho? El blanco actual El disparo quema O a todos los enemigos Dentro de una franja mediana ¡Uf! Haciendo el correr de miedo Durante unos segundos Esto es muy malo Que nos haga correr, ¿eh? Por el tema del miedo Porque nos saca de las coberturas Y nos hace mucho más daño Durante segundos Al tiempo que inflige un daño De un 80% ¡Uah! Este es tocho, tú Hay que cargárselo lo antes posible Toma, dentro de la boca Lo hemos quitado la mitad ¿Verdad, tú? Espera, corre, corre Vamos a meterle a este Vale, por suerte Se le va a pegar a la montaña Bien Oh, no, no Mira Mira, mira Acaba de hacer aliento Mira, ese le ha puesto a correr Vale, por suerte Están todos en coberturas ¡Ah, qué bien, coño! ¡Qué joder! ¡Qué fase ha sido! Es más suerte que otra cosa No te creas, ¿eh? No es No influye la suerte, tío De hecho Está bien pensar en ese sentido ¿Qué pasa? Que de momento Nos está pareciendo muy fácil El tema de subir a los personajes Vamos siempre por encima, ¿sabes? Mira Este ha sido el MVP Se podría Ah, se puede Ah, mira Se pueden ver las estadísticas, tío Mira Daño 3010 Montaña Claro, en montaña Es el que menos daño tiene que hacer Sin embargo Este ha sido el Isaac Ha sido el que Alguien sin más Pero Mira, control 20 Esto no sé qué es exactamente Entre ayuda Mira, claro Este es el único que ha curado Sabes el que puede curar Ha curado 500 de daño Se parece Mitigación No sé qué es Ah, mitigación es parar daño Me gusta Vale, pues cinemática Tras ocuparnos del oficial de Umbra Encontramos a G1 Uy, lo escoltamos hasta un lugar seguro Parecía G1 Ah, este está guapo el personaje Tiene sus propias cuentas pendientes Al cabo de un par de horas Los primeros documentos estaban descifrados Este era un hacker, ¿vale? El dispositivo contenía terabytes de información Sobre la gripe del no sé qué Que había asolado Nueva York Tienen todos los datos necesarios Para provocar otra pandemia a gran escala Pero le faltaba la cepa del virus Max decidió recabar Toda la información posible Sobre el virus Para intentar averiguar Lo que estaba tramando Umbra Al mismo tiempo Umbra estaba atacando Nueva York Su objetivo era hacerse Con la cepa del virus Oculta en la base de operaciones De la SHD SHD Sabemos lo que tenemos que hacer Qué guapo es esa, ¿eh? Está guapo, tío Esa cita en cartoon, ¿sabes? Mira, aquí ahora mismo Vamos muy por encima de todo esto Uf, pasa que Hostias Aquí son muchos niveles Si son nueve mil Tú, el último Vale, pues gente Mira, vamos a abrir este cofrecito Que nos han dado Ah, tenemos bastantes Venga, ya tope Mira, esta moneda es de pago, creo O no Esto Los dorados Estos dorados Los lingotes estos dorados Los lingotes de oro Creo que es como la moneda del juego Tengo 220 Porque está desbloqueando y tal Por cositas del juego Vale, vamos a desbloquear uno de estos A ver qué tal Eh ¿Dónde era? Aquí, perdón El almacén Aquí, la caja de suministros ¿Es para Android o para iOS? Para ambos Vale, es para ambos ¿Cuál es el que me han dado? Este, este, este Vale, vale Joder, me podrían poner a la izquierda El todo el que tengo gratis ¿Sabes? Reclamar, ¿vale? Por favor, que me dé algo ahí legendario Algo totó, totó, épico Pulsa para desbloquear ¡Papa! Por favor Por favor, Ubisoft Eh, un legendario ¿Qué es este? Vale, no tengo ni idea de quién es esa Pero tengo ahí 15 Perfecto No sé si me ha tocado algo bueno o algo malo Lo también te digo Pero Ahora es mío, ¿sabes? A ver si tengo alguno más para desbloquear Puede ser que tenga alguno, ¿eh? Pero me gusta Lo he dicho Me gustaría que tuviese a la izquierda del todo Los que Los que puedes bloquear, ¿sabes? Un orbe Nada Gratis Mira Gratis en 5 horas El básico No, no tengo ninguna ¿Y esto cuánto cuesta? Uy, otra 50 Te has cargado Creo que esta es la de pago, ¿eh, gente? Esta es como para desbloquear cajas Estas llavecitas que veis aquí Dice Por ser tú desbloqueas todos Ojalá Pero no, no Es que, a ver Actualmente Tienes una cosa en cuenta A mi Ubisoft Ni me ha pagado Ni ha contactado conmigo Para jugar al juego Ni para darme nada O sea, actualmente tengo esto ¿Por qué estás jugando? No porque me hayan dado nada Que igual cuando Yo voy a hablar con ellos La verdad Oye, ¿me puede utilizar Un pack de lo que sea Para hacer el juego, ¿sabes? Que mola el juego, tío Para seguir jugándolo Wendertiger Bienvenido, compañero Mira, me quedan Cuatro niveles Para el modo arena Para el rank Esto es próximamente Esto no sé lo que será Lote nuevos aliados A ver si esto es gratis Ah, no Esto es de pago, tío Nada, qué feo Te dan aire al eco Pero nada, nada O sea Deja, deja Cinco pavos, tío No sé de momento Cómo funciona eso, ¿eh? A ver las cartitas Que me llegan A ver mis cartitas Voy a ver el correo ¿Está bien el juego? ¿Merece la pena? A mí sí me gusta O sea, actualmente no tienes mensajes ¿Y por qué entonces me pone Que tengo un mensaje, tío? A la tontería, tú Esto es para desbloquear cositas Perfecto Me pone esto Que de hecho me lo han dado antes Perfecto Tiene que corregir muchos errores, ¿eh? No sé si eso es así O es que me pone Como que he desbloqueado algo Pero no me lo... ¿Sabes? Extraño, tío Te voy a darle aquí O algo para... No sé, tío No sé, no sé Qué raro Y dice Me pone continuar Como si eso fuera... Nada, me lo ponéis Pues nada, está bugado, gente Gente, vamos a ir dejándolo por aquí ¿Vale? Tenemos aquí objetivos Igual es por esto Tengo aquí algo que reclamar Aún así lo he dicho Vamos a ir dejándolo por aquí Han sido dos horitas de directo Y mira, tenemos cositas nuevas por aquí Reclamar Perfecto No tiene que ser tocha, ¿eh? Porque son 100, tú Son 100 esta de aquí Mira, aquí me hace lo mismo Mira, aquí da Ahí la he liado Lo he dicho Vamos a ir dejándonos por aquí, gente Me ha gustado mucho el juego Lo malo Los errores que tiene, tío O sea, no puede ser ni normal Que el primer día ya tenga Todos estos errores ahí Tan absurdos, ¿sabes? Pero bueno Esperemos que los corrijan Que metan un parche lo antes posible Y que empiece todo a seguir Como debería ser, ¿sabes? ¡Pipe Castillo! ¡Hola! ¡Hola! Este Pepe Castillo A tope que la suscripción A tope Grande, caraca Vale, tenemos bastante Esto no sé qué es exactamente No sé lo que Impulso de energía de arena ¡Ah! Hostias, es muy parecido Al Rise of the Legend, ¿eh? Con esto podrás meterte en la arena Porque no vas a poder Hacer las ranques tú quieras Tendrás que tener energía Y otros puntos y tal Me gusta, me gusta Aún así, no sé si va a ser Contra jugadores Sí, si va a ser contra jugadores Creo que sí Al parecer tiene muchos bugs Sí, la verdad que sí Tiene alguno que otro, ¿eh? Y... Uf Y sí, tenemos clan, ¿vale? Ya tenemos, de hecho, un clan Llamado Team Carramelo ¿Vale? Que de hecho tiene las solicitudes Cerradas ¿Vale? Porque hay límites ¿Vale? Hay límites de miembros Que son 30 Así que nada Detrás de la temporada 12 días y 7 horas Ah, 12 días Para que se acabe la temporada Hmm Ah, no he hecho caer Lo puedo abrir, ¿verdad? Puedo abrir la... Localización España Mira la descripción del clan Dominaremos Elite Squad Hashtag Team Carramelo A tope Jugó por última vez Hace 10 minutos ¿Pero si estoy conectado? ¿Qué dices? A ver Vamos a hacer una cosita Vamos a abrir ya... Vamos a abrirlo Ala Mierda, le he dado lo que no era, tío Hace falta un buen tachán que en este juego Está, compañero Está Gente Están abiertas las solicitudes O sea, todo el mundo que quiera Puede unirse, ¿vale? Todo el mundo que quiera Puede unirse al juego ¿Y el clan? Aquí ¿Puedo ir al clan? Ah, podemos hacer partidas de clan Eso es cierto Hostia, todo lo que hay ahí, ¿no? ¿Esto qué es? Clasificación Recompensa de temporada Clasificación diamante Eagle One No sé qué es eso Ah, que ya se ha unido gente What the fuck Ah, que se han metido toda esta gente Y daré el tirón Pues muy bien, oye Muy bien A tope Es que es un soldado Para solicitar su inteligencia Ah, que puedo Hola Ah, que puedo meter a la Vaya, pero Sacasea Ya te entras En serio, ya tengo 30 Y es que te dice Yo que llevo todo el directo aquí Igual has entrado, ¿eh? Porque eso va como por solicitudes, tío Es que se ha metido directamente Pumba Es como que hay solicitudes Y de repente Se han metido todos, ¿sabes? Guau, pues Me interesa mucho Es como en Vikings, gente ¿Os acordáis el directo este Que hice promocionando El juego de Vikings y tal? Que Los jugadores en el clan Que hubiese y tal Te ayudaban a construir Las cosas antes y todo eso Pues aquí es Algo diferente Porque te ayuda Porque te ayuda a mejorar El personaje, ¿sabes? Mira Pidiendo inteligencia Durará 24 horas Y me puede ayudar la gente Tiene que irse aquí al clan Y le da Eh... Voy a ver como mierda Hago todo esto Mierda es 30 de 30, tío ¿Pero esto qué es? Rango de habilidad 14.000 puntos ¿Pero esto qué es? Nivel 17 Pero, chaval Pero si empiezas a jugar Antes que tú ¿Cómo ya estás? Que está Está a 6 niveles Por delante mía No entiendo Se han flipado, tío Abre el clan solo para subs Es que no puedo abrirlo así O sea, yo mismo puedo coger Y echar a gente ¿No estoy yo, tío? Por ejemplo Eh... Niveles 3 y tal O mejor dicho Niveles así bajitos Echaré, ¿vale? Sí, mira Yo creo que este Que no he puesto ni el nombre Este lo voy a tirar fuera Pulsar Sí, voy a pulsarlo Porque literalmente Los que no tienen nombre Es que no les ha gustado el juego, ¿sabes? Ah, estoy si yo Madre mía Porque así me he hecho Este es un nivel 11 El monstruo era nivel 17 Me saca 6 niveles Romerito Haré limpia Vale, por ejemplo Este no ha llegado ni a hacer el... Acaba el tutorial Sí, pues se le echa Ya está No le ha gustado el juego Es comprensible Ya está ¿Sabes? Otro más que no tenga nombre También se le echa 79.000 puntos Pues... Vamos a ver ahora Cómo vamos, ¿eh? Porque hay aquí un listado De los clanes y tal No, ya no solo viciada Yo creo que es hasta Meterle dinero, ¿eh? Y no, mancoña A ver si puedo darle Por aquí algún Esto de... Comenzar ¿Esto qué es? No se cumple el requisito El de nivel de comandante 3 minutos ¿Ya han pasado 3 minutos? ¿En serio? ¿Cómo pasa el tiempo, no? Ah, esto se abre Vale, esto se abre Mike Dillon se ha metido Y etc, etc, etc Vale ¡Hostias! He sido el número 4, gente ¿Número 4 del mundo? No, no puede ser, ¿no? Porque tengo caramelo El... Hashtag 4, tú 85, 109 No creo que sea No, sí Tampoco gente habrá entrado Porque esto no es... El tercero Mira Porque esto no es Que haya entrado el clan Porque si no A mí me pondría el primero Porque yo soy el primero En entrar, ¿sabes? Y aquí me pondría el 93 Porque solo hay 30 personas No, no, es el cuarto El cuarto del clan Ah A ver A ver Eso puede ser Es que no me creo que sea el cuarto Eh... Tío, es que es un poco incómodo Esto es un poco... ¿Cómo veo, por ejemplo? Ah, estoy quedando aquí arriba, tío Aquí, ¿sabes? 2,10 Una hito pequeñita de información, ¿sabes? Vale, vamos a buscar al que es lo que es Que ese era el tercero Vamos a ver los puntos que tiene ¿Qué es lo que? No, no va por rango Porque mira Este es nivel 3 El que es lo que es, ¿sabes? Nada, pues pensaba que era eso Pero no, no, no es eso Puntos de guerra A ver Vale, mira Debo subir el tercero Es que, ¿ves? Me debería poner el tercero Sin embargo, me pone el cuarto Bueno, no sé Tú eres el 85 Pues no lo sé, la verdad Lo veremos De hecho, voy a seguirme atrás A ver, mira A ver, mira Un segundito, gente Donar Ah, no tiene fichas suficientes para donar Ah, que yo puedo pedirla Pero la gente me la da O sea, me refiero Eh, si le quito a la gente Vale, vale, vale Bueno, entonces Estás tú que me van a dar algo, ¿sabes? Entonces estás tú que me van a dar algo Claro No me va a dar ni de coña Porque hay uno Que es tu mismo nivel ¿No? No creo que sea por eso, ¿eh? No, mira Es que no tiene nada que ver Porque mira Aquí, si os doy cuenta Creo que es el registro, ¿eh? Me he registrado el número 4 del mundo O de Europa No lo sé, tío ¿Sabéis? Sí, yo creo que hay registros, ¿eh? Vale, voy a poner aquí este Lo mejoramos Perfecto A ver No te bugues Es que voy a subir ahora una cazulita, ¿vale? Para Twitter Para Twitter a tope Otro más Por favor, no te bugues Vale, bien, bien Grande Grande, eso, grande Vale, pues gente Vamos a quedarnos por aquí, yo creo De hecho Creo que le he hecho un pantallazo Ahora sí Voy a hacerlo manualmente Ahora sí, a ver Ahora sí, amigos Ahora sí Pues mi gente, de hecho Un placer Me estaré viciando esta noche, ¿vale? No sé si está por ahí mi hermano Me iré a hacer la cena Voy a dejarlo por aquí Tranquilamente todo esto Es como un Clash Royale Pues... No sé decirte Porque no jugué a Trash Royale Así que... No podemos ganar el arma, ¿no? No, no puedo Un placer Un buen like Se agradece Pero no es YouTube Así que aquí no influye nada No vemos El siguiente Vireito ¿Esto qué es? No puedo hacer nada ¡Adiós! Nos vemos, gente Un placer haber estado aquí con ustedes Adiós ¡Adiós! 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 ¡Adiós!